Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido. Antes de darle la palabra a los directores del curso, a Ramón y a Marta, y de darle la palabra, por supuesto, al decano del Colegio de Arquitectos, presentarme. Soy Carlos Romero, responsable de formación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Disculpar la ausencia de Román Fernández Vaca, que es el director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que no ha podido venir a la presentación, pero que viene mañana y estará con vosotros hasta el viernes. Recordaros que este curso se enmarca dentro del programa de formación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, de cursos de especialización, cursos de corta duración destinados a profesionales del patrimonio, que organizamos en colaboración con asociaciones y colegios profesionales, en este caso con el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Y unas cosas prácticas que os recuerdo, este curso, para obtener el certificado, es necesario al menos la presencia en el 90% de la docencia, para eso se pasan firmas todos los días, mañana y tarde. También recordaros que es el momento de, o ahora o a lo largo del curso, si habéis dado de alta en el curso con una dirección distinta a la que queréis recibir vuestro título, sería conveniente que nos lo indiquéis para que después nos mandemos el título a una dirección errónea, o sea que es bueno que lo, que lo, si eso lo, la nueva dirección o la dirección que queráis recibir el título del curso, lo digáis. También os recuerdo que este curso tiene un reflejo online en un blog, en el blog de cursos que se llama cursos.iaph.blogspot.com, donde podéis completar información de artículos y también de currículum del profesorado y demás, que os invito a que visitéis cuando podáis, esta tarde o también posteriormente. Y solamente agradecer al Colegio de Arquitectos de Cádiz, pues, esta magnífica infraestructura y a vosotros vuestra presencia, bueno, y a Ramón como decano, por supuesto. Y ya nada más os dejo por los directores que presenten formalmente el curso. Muchas gracias a Carlos y al Instituto en general. Lo primero que cabe en esta presentación es simplemente, pues, agradecer que haya contado como institución el Instituto Andoros de Patrimonio con el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Realmente, y creo que es importante decirlo, desde este, que es un colegio que siempre ha pretendido tener muchas iniciativas culturales, caiga lo que caiga y llueva lo que llueva y haga el tiempo que haga, pues, realmente, estábamos un poco deseosos de organizar algo con el Instituto, que nunca lo habíamos hecho. Somos un colegio especialmente activo, creo, especialmente interesados en lanzarnos al vacío, en lo que en actividades culturales se refiere. Y yo espero que esto siga así por mucho tiempo. En este caso no es un salto al vacío. En este caso estamos tirándonos sobre un buen colchón porque sabemos que los cursos de formación del Instituto cuentan, pues, con unos ciertos mecanismos y una metodología que los hacen, pues, un soporte perfectamente estable y mullido sobre el que lanzarse. En ese sentido, queremos agradecerle al Instituto que haya contado con nosotros y yo le pediría, como decano, que siga contando en los próximos años. Dicho eso, para introducir el curso simplemente quería hacer un par de reflexiones muy breves, dos ideas mínimas sobre el paisaje cultural, ¿no? Sobre la redundancia que implica el término paisaje cultural. Bien, efectivamente, como yo creo que ya todos los que estamos aquí tenemos un cierto interés en estas cuestiones y por eso nos implicamos, ¿no? Y probablemente, hace tiempo que sabemos, a través de múltiples referencias, fundamentalmente yo creo que los textos de Javier Maderuelo que va a estar presente con nosotros en esto son especialmente esclarecedores. Como decía, tenemos como muy claro hace tiempo que todo paisaje es cultural, por definición. Es decir, el paisaje es un constructo, es una construcción permanente que se va haciendo por los hombres a través del tiempo. Por lo tanto, efectivamente, y esto está ya más que implícito en el término todo paisaje cultural. Eso sí, marcar el apellido cultural es importante cuando en un foro como este queremos incidir en algo tan especial como es el patrimonio, como la presencia del patrimonio, la presencia de la memoria histórica incide especialmente en esa construcción del paisaje. Bien, por tanto, en ese sentido, la primera idea que me gustaría lanzar es esa idea de la definición del paisaje como un sistema, algo tan contemporáneo como eso, como un entendido de forma tan contemporánea como eso, como un sistema en proceso. Un proceso continuo, un proceso en marcha permanente, un proceso que implica precisamente esta cuestión, la construcción continua del soporte, la construcción continua de aquello que nos rodea. Los ingredientes de ese proceso, pues lógicamente son ingredientes múltiples. Lo natural, evidentemente, como soporte implícito, sobre el que interactúan multitud de referencias y de actuaciones antrópicas. Lo que tienen en pantalla es una foto aérea de México DF, que probablemente algunos hayan podido identificar. El soporte natural, la orografía, sumada, pues lógicamente, al crecimiento urbano y a multitud de signos, de señales de la propia naturaleza, los cáteres volcánicos, los restos, las evidencias de las lagunas que dieron tanto sentido histórico a este territorio y que formaron parte indisoluble de su origen y de su desarrollo. Bien, todos esos ingredientes fusionados forman hoy el paisaje del México DF. En la percepción de esos ingredientes, yo creo que en una sociedad como la actual está muy claro el compromiso por tener una mirada amplia respecto a esa percepción. En este sentido, yo os avanzaba un poco en el foro este al que hacía referencia Carlos antes, un extracto de un artículo del año 66, de hace casi 50 años ya, de Tony Smith en la revista Art Forum, en la que hacía referencia a esta amplitud de miradas, a cómo descubría en los campos abandonados de la vieja Europa esos paisajes que él califica de surrealistas y en los que los contemporáneos tienen una presencia evidente y va puntuando ese paisaje. Volvemos entonces al México DF y ahora me gustaría resaltar de la imagen ese punto concreto lo que os marco aquí en la foto aérea es una intervención humana muy reciente que quería utilizarla para explicar un poco cómo en ese proceso de construcción del que hemos hablado hay un amplio gradiente también en el que un extremo se sitúa en los casos de extrema necesidad o de procesos simplemente mecánicos o económicos y en el otro extremo pues pueden estar las actuaciones culturales en lo que se ha venido en llamar la artealización del paisaje. Eso que tienen ustedes en pantalla es el lugar conocido como el Caracol de Texcoco es simplemente una construcción de los años 40 que una empresa, la empresa Sosa Texcoco que lleva a cabo como una planta de evaporación para obtener sales de sodio de esos antiguos lagos del DF. Esa referencia estaría precisamente en ese extremo del pragmatismo en la intervención humana una compañía que con un fin meramente productivo lleva a cabo esa intervención brutal pero también fascinante en el paisaje tan fascinante como para que 20 años más tarde otra intervención exactamente igual igual en su forma, igual o muy similar en su planteamiento incluso en el proceso de evaporación que plantea se provoque justamente desde el otro extremo de ese proceso constructivo. Lo que tienen en pantalla es el Muelle Espiral de Robert Smithson una obra, bueno yo creo que probablemente la obra más fotogénica y más conocida de Lanart que supone precisamente pues con un mecanismo similar incluso como digo formalmente idéntico trabajar en el otro extremo de la construcción del paisaje en el extremo de la pura artealización. De hecho precisamente es curioso detectar como entre los papeles de Nisson en su archivo pues hay referencias a esa obra al caracol de Texcoco ¿no? La segunda idea que quería dejar aquí en la introducción una vez entendido o planteada esta cuestión del sistema en proceso o sistema en construcción permanente tiene que ver con las relaciones es decir, más allá de esos ingredientes que componen o que pueden componer el paisaje lo importante es entender que en este sistema del que hemos hablado lo realmente importante son las relaciones que se establecen entre los objetos que forman parte de él y en este caso también hay un gradiente un gradiente que va desde el polo natural al polo artificial el extremo en el que la naturaleza en estado puro predominaría y aquel otro en el que la multitud de relaciones tejidas por el hombre construyen un soporte del primero yo creo que me quiero ayudar para representarlo un poco de esta imagen es una ilustración de un cuento del XIX de la casa del SNARK de Lewis Carroll en el que el autor de Alicia en el País de las Maravillas precisamente representaba el país el territorio como esto como un espacio vacío un espacio en el que decía las huellas del cazador iban a ir definiendo ese lugar definiendo ese paisaje en el otro extremo la multitud de conexiones de todo tipo las hiperconexiones a veces que encontramos en los paisajes contemporáneos que se pueden llevar llegando al límite lógicamente a lo virtual como en el caso anterior entre estos polos y en este gradiente en ese mundo de relaciones es donde nos interesa trabajar donde nos interesa trabajar a los profesionales del patrimonio arquitectos arqueólogos historiadores paisajistas todos los que tenemos algún vínculo con este mundo del patrimonio y el paisaje yo creo que nos movemos un poco en estas dos horquillas en la horquilla del proceso en el gradiente entre la necesidad humana y la artealización y en la horquilla de lo natural y lo artificial por eso y para terminar un poco esta reflexión y darle la palabra a Marta que va a continuar simplemente decir que en ese mundo de procesos y de relaciones que es el mundo de los paisajes culturales hasta hoy la visión del patrimonio ha sido una visión muy parcial el mundo del patrimonio yo creo que ha experimentado eso lo sabemos todos en las últimas décadas una una evolución notable ha ido ampliando sus intereses ampliando sus miradas ampliando sus enfoques ampliando la participación y los cauces de quienes se acercan a él y en este sentido bueno pues hace 30 o quizá más hace 40 años el patrimonio eran los castillos y las iglesias y poco tendría que ver en ese concepto las reflexiones de Tony Smith que veíamos hace un rato sobre las continuas intervenciones contemporáneas en ese patrimonio afortunadamente todo esto ha ido avanzando y hoy el entendimiento patrimonial de lo que nos rodea es mucho más amplio y mucho más comprensivo pero por desgracia yo creo que la ley de patrimonio actual todavía es una ley muy centrada en el objeto muy centrada en parcialmente en cada uno de los elementos que pueden tener un interés patrimonial con sus distintas categorías los monumentos los inmuebles los muebles los etnológicos etcétera pero olvidándose quizá un poco de las relaciones que como decía antes me parece que probablemente es lo que define precisamente este sistema por eso yo creo que iniciativas como la creación del registro de los PICAS que ha desarrollado el Instituto Andaluz de Patrimonio y de la que vamos a ir hablando en estas jornadas hoy Silvia Fernández Cacho nos hablará o iniciativas por supuesto como la creación del laboratorio de paisaje en la que lo que se intenta precisamente es trabajar en ese mundo de relaciones entre objetos y relaciones entre profesionales que supone la construcción insisto permanente continua cada día del patrimonio pues es absolutamente definitiva por tanto bienvenida sea la presencia de iniciativas como este laboratorio de paisaje le paso entonces la palabra a Marta que nos va a contar un poco esta cómo desde el laboratorio de paisaje se enfoca este mundo de la intervención me toca empezar de nuevo también dando las gracias primero a los asistentes por venir por participar en este encuentro a los ponentes por el esfuerzo que sé que han realizado no ha sido fácil buscar un encaje para que todos pudieran asistir y sobre todo al Colegio de Arquitectos de Cádiz por su acogida y por el trabajo desempeñado para llevar a cabo este curso hacía tiempo que teníamos pendiente la asignatura como ha dicho Carlos de incluir en el programa de formación del instituto que está muy consolidado un curso con algún Colegio de Arquitectos y ha sido el Colegio de Arquitectos de Cádiz el primero en aceptar y llevar a cabo esta iniciativa que consideramos tan necesaria este modelo de colaboración entre un colegio profesional y una institución pública como el IAPH parece que y además el IAPH que ahora recientemente está acreditado como centro de investigación parece que es un modelo apropiado de trabajo si tenemos en cuenta las demandas que lo contemporáneo nos hace en este sentido el curso desde el inicio es un híbrido es un híbrido entre la tarea desarrollada por el IAPH fundamentalmente a través del laboratorio del paisaje y profesionales de la arquitectura que van a contribuir a visualizar desde diferentes puntos de vista investigaciones intervenciones que se desarrollan en torno al paisaje cultural tanto en el ámbito nacional como alguna referencia incluso en el ámbito internacional por lo tanto uno de los objetivos del curso es reconocer este nuevo escenario de trabajo que yo creo que es un nuevo escenario de trabajo aunque ya llevemos años definiéndolo el paisaje cultural en el que el arquitecto debe entrar con una doble tarea por una parte formando parte de los equipos interdisciplinares que desarrollan los estudios de paisaje trabajando en esa posición de equipo y en ese sentido ha sido una grata sorpresa ver que en el curso han entrado gran número de perfiles profesionales entre los que no solo hay arquitectos sino que también hay geógrafos antropólogos algún ingeniero un geógrafo y la verdad es que ha sido en este sentido una gran sorpresa y alegría el poder tener un foro que fuera interdisciplinar y por otra parte la tarea de siempre del arquitecto desarrollando los proyectos de intervención en el paisaje que en este caso deben tener en cuenta de una manera más seria o más fiel esas pautas marcadas desde esos estudios del paisaje a los que antes hacíamos referencia por lo tanto incluso debemos plantearnos ahora que está tan cuestionado el papel del arquitecto la necesidad de reformular esa tarea o esa nueva faceta profesional en la que nos embarcamos con esta historia del paisaje por un lado compartiendo esa búsqueda de referencias a través de los estudios y por otro lado a través de afrontar los proyectos con esas directrices marcadas como decía antes para ello hemos contado un poco quería transmitiros cómo hemos desarrollado el programa del curso hay diferentes ponentes todos ellos de reconocido prestigio en el blog al que antes hacía acá los referencias tenéis los currículum algunos de ellos de larga trayectoria profesional otros más jóvenes pero creo que en ese sentido la idea ha sido complementar esos distintos puntos de vista y el hilo vamos a organizarlo a partir primero de una revisión de la temática desde el punto de vista del ámbito andaluz para pasar después a la experiencia del laboratorio del paisaje del IAPH como punto de arranque y como construcción de un suelo teórico necesario para soportar el resto de las intervenciones a las que vamos a asistir quizá esa es la tarea de los ponentes de hoy el laboratorio del paisaje creo que me corresponde hacer hincapié en el papel de este departamento del IAPH su trayectoria y su trabajo se muestra exterior a través de la web del instituto y en concreto a través del canal del paisaje cultural del que tenéis también el enlace en el blog y donde se define el trabajo del que es responsable este departamento y se define así responde a la necesidad de contribuir al mejor conocimiento de los paisajes culturales andaluces rurales y urbanos de alto contenido patrimonial así como al desarrollo de criterios para su análisis protección intervención conservación y uso bueno después ellos podrán desarrollar con mayor detalle toda su trayectoria para mañana la mañana se organiza también en torno a diferentes experiencias del instituto que van desde los estudios de paisaje en este caso el paisaje histórico urbano al desarrollo de intervenciones que está desarrollando el propio instituto en la Ensenada de Bolonia para terminar con una investigación más reciente en patrimonio contemporáneo por la tarde reforzaremos la tarea investigadora de manos del laboratorio de técnicas y paisajes contemporáneos para cerrar con un proyecto de puesta en valor del patrimonio arqueológico como es la Almeda en Palencia el viernes volveremos a ofrecer un nuevo trabajo de investigación para definir el paisaje de los límites haciendo como un zoom en una de las tareas necesarias que se demandan a partir de estos estudios para hacer un paréntesis necesario que nos parecía que también tenía que estar en el curso en el que incorporar paisaje y comunicación y en este caso correrá a cargo de uno de los responsables de la revista Paisea y para cerrar esa mañana contaremos con uno de los trabajos de intervención en el paisaje interesantes de manos de nuestros colegas portugueses el cierre de la tarde se realizará con una conferencia que bajo el título paisaje y patrimonio creo que construye bien el objetivo final del curso reflexionar sobre la importancia de este nuevo escenario como respuesta contemporánea ante una sociedad en crisis porque ahí es donde nos situamos ahora una sociedad que demanda certezas y que sin duda encuentra en el pasado respuestas a la vez que reconoce la necesidad de proteger esos entornos esos paisajes en los que poder dar a conocer en los que poder reconocer aquello que nos recuerda a lo natural por lo tanto patrimonio y digamos aquello que podemos recordar de lo natural quizá como la tarea o la tarea que nos ponemos en la actualidad esta idea se quiere visualizar además a través de las imágenes que se han ido proyectando en estas breves palabras que os he ido transmitiendo esto es el espectáculo arquitectónico que Bruno Tau realizó en 1919 como homenaje a Paul Chivar y que bajo el título de constructor de mundo lo que define es una escenografía que como habéis visto nos permite primero visualizar un escenario obviamente pero las imágenes han empezado como unas imágenes que recuerdan a los espacios del pasado en concreto había imágenes que recordaban a los espacios de catedrales para después ir pasando a una disolución y al final acabar como con unas imágenes un tanto que remiten a lo cósmico y que te llevan finalmente a esa imagen construida por el arco iris donde te remite de nuevo a lo natural sería bien para visualizar ese doble juego del que estoy hablando pero si atendemos a las líneas que Bruno Tau nos apunta sobre la definición del constructor del mundo incluso hace referencia a un espectáculo de la ilusión en el que finalmente el personaje que opera en el cosmos es el actor reforzando esa idea de que la percepción y la experiencia estética o la experiencia estética y después la percepción de la sociedad es la que finalmente dará cuenta del trabajo que estamos realizando y con esto termino y creo que pasamos a presentar al primero de los ponentes ¿no? de los ponentes de la población Gracias. 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 Vamos a comenzar las sesiones con la intervención de Víctor Pérez Escolano. El paisaje cultural en Andalucía es un título amplio porque la mirada que él nos va a lanzar es una mirada amplia y, como bien nos decía antes, un poco externa. Él, efectivamente, antes nos decía que no es ningún profesional, o sea, ningún experto en estos temas, mejor dicho, pero realmente el conocimiento de Víctor, para los que lo conozcáis, pues sabéis que es absolutamente desbordante. Y para los que no lo hayáis tenido una referencia suya, pues ya os puedo decir que ha sido actualmente catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, pero que, bueno, ha pasado por prácticamente todo tipo de cargos y puestos en el mundo de la cultura y de la arquitectura. Pero especialmente es un personaje muy vinculado a la protección del patrimonio y a esa mirada amplia que antes os decía que hay que tener sobre el patrimonio. La defensa del patrimonio industrial o la defensa del patrimonio contemporáneo han sido algunos de sus caballos de batalla. Por eso yo creo que es una persona con suficientes pesos, suficientes conocimientos y también suficientes distancias como para hacer una aproximación a este tema. Le agradezco que esté esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Primera, después de la presentación del curso que acabamos de tener, en efecto, le decía a Ramón que no forma parte de un trabajo cotidiano, de una dedicación específica al tema del paisaje cultural, sino de una participación sí prolongada de interés respecto a lo que esto significa. Tengo la suerte de formar parte de la comisión que sigue el trabajo del laboratorio paisaje cultural del instituto. Por consiguiente, soy un observador que aprende de las cosas que se suceden en la trayectoria ya intensa y prolongada. Lo primero que quiero decir es que Andalucía tiene la fortuna de contar con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Es una institución ejemplar en su género, para mí es un buque escuela, un buque insignia, ambas cosas, de las competencias de las competencias de orden cultural y en particular patrimonial que en España están estructuradas a partir de la Constitución de 1978 con una formulación de territorios autónomos. Andalucía es una de las regiones grandes de Europa en materia cultural y, por consiguiente, las distintas facetas del desarrollo y de la actividad cultural y patrimonial de Andalucía hayan contado con el Instituto, pues doy fe de que cuenta con un prestigio nacional e internacional que hace que, por consiguiente, actividades como estas formativas y en concreto la que hoy se inicia pues representen algo, indudablemente, que va más allá de un ítem a añadir a un currículum sino que realmente constituye una pieza, evidentemente, a partir de la intervención siguiente a la mía verdaderamente formativas y contribuyentes a la maduración en la formación de los profesionales que aquí se reúnen. Los días últimos de la semana pasada estaba en Milán participando en unas jornadas que organizaba la Orden de Arquitectos de Milán y se me presentó la oportunidad de visitar, había estado la última vez en Milán en agosto pasado y todavía estaba en obra este edificio del Arengario de la Piazza del Duomo de Milán donde ya esta semana pasada pude conocer el resultado del trabajo de la constitución y implantación nueva de la museografía de la museografía de la museografía de las colecciones municipales de arte que forman el Museo del Novecento situados, establecidos en el Arengario de Milán. Cuatro imágenes de la extraordinaria colección de arte del siglo XX que reúne este museo que sirven para iniciar las reflexiones que quiero hacer en voz alta hoy. Tanto el cuadro de Sironi como de Otono Rosai que tenemos en pantalla reflejan muy bien la dimensión universal en la dimensión universal en el que el concepto y la idea de paisaje un concepto que adjetivado como cultural forma parte en esta transición al siglo XXI en que nos encontramos de los instrumentos básicos de comprensión de la realidad, de la comprensión de la realidad vivida por los habitantes del planeta y de su comprensión en todas las escalas y lugares. Hay pocas construcciones mentales, construcciones intelectuales que sean tan comúnmente operativas en cualquier lugar del planeta, sea cual sea su nivel de desarrollo, sea cual sea el grado de intensificación de la vida económica, sea cual sea la componente civilizatoria que articula la diversidad cultural del mismo. Es decir, el hecho del paisaje cultural es algo absolutamente transversal y universal. Este principio que indudablemente refiero como elogio de esta construcción intelectual es especialmente oportuna para luego enseguida también comprender en qué medida en ese término se encierran aspectos de contradicción, de coyuntura, de historia de las ideas, de mutación terminológica en la reflexión sobre el hábitat humano. Bueno, ustedes lo saben bien, no hace mucho, cuando yo era joven estudiante, decir paisaje era decir, hablar de un género de pintura. Es decir, paisaje era un género de pintura. Y si uno quería leer algún libro que se titulara paisaje, pues lo que iba a mostrarnos es ese segmento genérico de la pintura y de la pintura a lo largo de toda la historia del arte. Es decir, que atravesaba desde las representaciones más antiguas y en el ámbito de la prevalencia europea en nuestra comprensión entonces más fuerte de dimensión eurocentrista, pues desde la Edad Media hasta la época contemporánea. Los cuadros de Sironi y de Rosai muestran la obviedad de la universalidad del paisaje tal cual hoy es comprendido. Ya nunca más un paisaje no solo no es únicamente un género de pintura, sino mucho menos un género de pintura o una idea vinculada al ámbito natural, al mundo en todo caso antropizado, pero de naturaleza rural, marcado por la fuerte presencia de lo natural dentro del reconocimiento de los atributos y características de lo que denominaríamos paisaje. Hoy día nadie negará que el territorio urbano, el territorio de las más profundas transformaciones del medio antropizado, constituye también un ámbito susceptible de ser leído como paisaje. Porque a pesar de que la carta del paisaje remita a una definición que ustedes recordarán, se refiere al hecho de tal como percibimos, este uso del término percibir, la percepción, es un término engañoso y en todo caso un término discutible. En la época en que yo también era estudiante, en los 60 se publicaba en castellano el libro de Ronald Farmeheim, Arte y Percepción. Y se vivía muy intensamente todavía fruto del deslizamiento, de la inercia, de los valores básicos de conocimiento de la realidad a través del básico design que la Bauhaus había establecido, una búsqueda de cientificidad, del hecho de la comprensión de lo visible. Esta cuestión de la percepción se entendería en aquella época como cómo son las cosas y cómo las percibimos, pero como si hubiera en las cosas un hecho sustantivo en el que sólo perfeccionando nuestra capacidad de percepción extraeríamos de esas cosas sus valores. Por ello se hablaba en toda esta doctrina estética de la percepción, los mayores lo recordarán y los estudiosos jóvenes también, lo de percepción atenta y percepción distraída. Es decir, la visión habitualmente se conduce cotidianamente de una manera distraída, en la que no ascendemos a lo que nos rodea. Y únicamente si perfeccionamos y nos ejercitamos en la capacidad del conocimiento visual y lo alimentamos con el conocimiento intelectual y lo alimentamos con el desarrollo de la sensibilidad, que es un atributo esencial del hecho perceptivo, no sólo el conocimiento intelectual, pues en ese crecimiento se adquirirían los valores individuales subjetivos para extraer de lo que nos rodea su mensaje, sus valores, tal como lo percibimos. Es decir, si el tal se perfecciona, la percepción se optimiza y por consiguiente los valores de lo observado, es decir, del paisaje, crecen y se hacen más ricos y más valiosos para nuestra consideración. Pero en el hecho de lo rural y de lo urbano, como los cuadros de Siron y de Rosay muestran, no sólo hay una presencia o ausencia de lo natural, que se haría equivaler a lo vegetal, a lo geográfico natural, sino que realmente todas estas actuaciones, sea en un medio urbano, incluso en un medio fabril, con todo el dramatismo de la vida contemporánea o del lirismo forzado de la vida rural, no serían ya más elementos contrapuestos de una valoración básica, un paisaje bueno y un paisaje malo, un paisaje grato y un paisaje perverso. La bondad y la maldad, en cualquier caso, los atributos complejos y variados, se ofrecen en todos los espacios, sean cuales sean. ¿Por qué? Porque Ignacio de Solá Morales tenía razón al insistir en uno de sus artículos reunidos en el libro Territorios, cuando insistía en que la cuestión del paisaje no está en el hecho de la percepción, sino que radica en tal cual los habitamos. Es decir, el hecho sustancial que da sentido además al término de paisaje cultural es cómo habitamos el espacio que vivimos, sea de cual sea naturaleza. Es decir, que en definitiva hay un proceso complejo y proactivo y que no es un hecho heredado que lo recibimos y lo debemos proteger, el paisaje. Para el paisaje vale lo mismo que decimos para el patrimonio en el uso del concepto. Es decir, tanto el paisaje como el patrimonio, o vive y crece, se transforma, se valora, se cuida, claro, por supuesto, se conserva, pero también crece, se incrementa, o el patrimonio muere, o el paisaje se marchita. Por eso estas palabras que les digo las hacía con el fondo de las imágenes de los otros dos cuadros que quería proyectar del Museo del Novecento de Milán. Morandi y de Pisces. Y se trata en ambos casos de dos cuadros maravillosos. El de Morandi, a mí Morandi, por Morandi tengo especial debilidad. Dos cuadros que tienen un título también de la convención de la pintura que se deslizó también en la pintura moderna. Naturaleza muerta. El uso de esos términos para un género, también un subgénero de pintura. Naturaleza muerta. Yo lo considero algo extraordinariamente estimulante para nuestro objeto de estudio. Porque de algún modo la antropización del espacio que habitamos, en tanto en cuanto lo intensificamos, esa actividad, y en muchas ocasiones cuando ésta se hace profundamente transformadora e incluso intensificadora, ¿por qué no usar también el término destructiva? La arquitectura es un ejercicio de destrucción y construcción. El concepto de naturaleza muerta es extraordinariamente inspirador, desde mi punto de vista, para también estimularnos en la consideración del significado de paisaje cultural. Porque es ir a dos palabras unidas que juntas remiten a ese mito de la muerte de la naturaleza, la muerte del paisaje natural, es decir, del destino caótico del planeta en función de su antropización. Las naturalezas muertas son una lección permanente de valores de la construcción de paisajes. Son pequeños paisajes, pequeños jardines sobre una bandeja, sobre una mesa, sobre un tapete. Es una colección que el artista ha elegido de cosas. Pueden ser frutos, pueden ser pescados, o carnes, pero también pueden ser objetos inanimados, incluso esa cabeza de maniquí que Morandi colocó al lado un trozo de pan, un par de botellas, una caja de un pliego de papel. Es decir, la humanización a través de esa cabeza de maniquí forma parte de un ejercicio de llevar al límite el renacimiento de los valores de la vida, algo que está en la naturaleza, pero de la vida creativa que el artista insufla al introduce el alma de estas naturalezas muertas que pasan a ser objetos de vida. El cuadro de De Pisis de al lado es un cuadro también óptimo porque mete la escala humana con unas figuras que ustedes pueden apreciar y nos daremos cuenta en qué medida los objetos que constituyen la naturaleza muerta también incluye los personajes. Es algo así como si olieramos y sintiéramos el pulso de la muerte de los cuadros de Dalí, por ejemplo, cuadros con figuras mostrándonos paisajes oníricos. Esta dimensión de lo onírico, de lo imposible que de algún modo en De Pisis también hay, sirve por consiguiente para, no extendiéndome más en esta observación, darnos cuenta del objeto que pretendo en primer lugar transmitirles a ustedes que es la dimensión de la complejidad. Por lo tanto, los paisajes, los paisajes presentes, los paisajes rememorativos a través de imágenes heredadas en esa colección universal de los escenarios de la vida pretérita en las ciudades. Esta imagen de Río A, verdaderamente capital de la historia de las imágenes urbanas, esta visión de Cádiz, maravillosa, es muy ilustrativa para darnos cuenta, ponernos un referente de lo que son un gran juego básico del establecimiento humano sobre la faz de la tierra que es la elección del locus, la elección geográfica. Es decir, las ciudades que han sobrevivido, no las ciudades que han desaparecido, que también tienen, por supuesto, su historia. Las ciudades que sobrevivían hasta hoy, y más en aquellas milenarias como pueda ser Cádiz, en su prolija y larga trayectoria, hay por consiguiente casi una narración que nos la dan los instrumentos de las imágenes urbanas, de las vistas como la que vemos arriba o la de abajo, de mediados del siglo XVI. Porque nos muestran la bondad, es decir, el valor primigenio del lugar. ¿Por qué aquí? Porque geográficamente este aquí ofrecía unos atributos de excelencia que en el discurrir del tiempo han permanecido como excelentes, a pesar de que en ciertas banales circunstancias de la vida presente, alguien pueda lamentar los límites de la condición geográfica. De lo que se trata es de entender el paisaje cultural y su evolución como esta transacción cotidiana del habitar a lo largo de la historia. y su reflejo en la arquitectura y las actividades. La arquitectura no es sino los ámbitos de las actividades. Y la vista de Nagel, las dos, son especialmente ilustrativas de la fuerza estratégica del lugar. No solo los valores pequeños de ver el carácter cuasi insular de Cádiz, sino su lugar en este extremo de Europa y de sus capacidades para generar las actividades como la de la pesca que se nos describe perfectamente en la imagen inferior. Es decir, no hay paisaje sin hábitat. Y el hábitat es actividad, no es una vida contemplativa. Es decir, las personas no nos dedicamos a contemplar el paisaje, nos dedicamos a vivirlo. Y para vivirlo lo construimos y lo transformamos. Y por lo tanto, mutamos continuamente la faz del paisaje cultural del lugar que habitamos. Y así puede ser percibido por los otros, los que otros que habitan, los otros que nos visitan, las generaciones que estén por venir a través de los testimonios. Esto a Andalucía es riquísima. Es decir, es un orgullo comprender y poder hacer una lectura histórica de estos testimonios de los paisajes urbanos de la Andalucía de tiempo pasado. En estos días, primeros en Sevilla, luego en San Lucas se presentará el segundo tomo del Guadalquivir, esa obra magna que la Junta Andalucía está editando y que el segundo volumen está dedicado a San Lucas de Barrameda. Y realmente esta imagen de Vingaerde, ¿por qué Vingaerde en 1567 dibuja San Lucas? Porque San Lucas era muy importante. Era muy importante, es decir, formaba parte, era una pieza esencial de un sistema geográfico de rango de excelencia en el mundo del siglo XVI, porque era la puerta fluvial de toda la conducción por el río Guadalquivir desde y hacia Sevilla. Sevilla, su bondad, estaba en su locus, es decir, puerto fluvial, puerto protegido al interior tierra adentro y esa era su cualidad esencial, el sitio donde las mareas llegaban y facilitaban la llegada y la salida de los barcos. Pero San Lucas a pesar de su barra tenía un valor de puerta, era la puerta realmente continental y por consiguiente el duque de Medina Sidoni en su establecimiento en la ciudad de Sanlúcar significaba en el régimen de poder de la época un instrumento de tanta potencia era el noble más rico de España en la época obviamente por los réditos que producía no solo Sanlúcar sino los dominios de los Medina Sidonia respecto a todo el entorno digamos de esta este litoral gaditana en un sentido amplio aparte de la Capitanía de la Mar Oceana desde un punto de vista simbólico de lo que representaba la condición naval y comercial naval de España. Todas las ciudades de Andalucía más significativas tienen están dotadas de sus testimonios de los paisajes que fueron de las transformaciones la plataforma de Vico de Granada es una pieza capital también de la cartografía o de las vistas históricas que sirven para comprender bien el papel que ya a finales del siglo XVI tenía esa otra ciudad que era la Alhambra la Colina Roja pero también del papel que la ciudad baja a la catedral y por lo tanto todo el caserío nuevo más abajo del Albaicín pues permitiría constituir a Granada como una ciudad cristiana habiendo sido la última ciudad hispano-musulmana el pasar a ser símbolo es decir que el símbolo no es sólo el palacio de Carlos V de la Alhambra primero de ellos sino toda la evolución de Granada como ciudad contrarreformista a través del sistema conventual y de iglesias y esto esta transformación del paisaje urbano de Granada con una orografía tan movida y compleja ayuda a entender estas visiones históricas nada diré de Sevilla que se nos muestra aquí en la grandeza de su condición de Puerta de América Puerta Segunda o Puerta de Atrás respecto a lo que indudablemente Sanlúcar era u otras ciudades como Jerez o como Málaga es decir tantas ciudades andaluzas o Almería que ya llegando al siglo XIX se cierra lo que podíamos llamar este instrumento de conocimiento de los viejos paisajes del antiguo de la historia de la edad moderna y contemporánea hasta el final del antiguo régimen e inclusive pues en época romántica y que indudablemente son piezas esenciales el conocimiento histórico de estas estructuras urbanas territoriales para el conocimiento con vistas a la acción de la continuidad antrópica es decir para la planificación territorial y urbana para el proyecto urbano para el proyecto de arquitectura es por lo que cada vez más gana peso en las escuelas de arquitectura el instrumento del paisaje como un instrumento esencial que coayuda a una comprensión más certera del lugar en el cual se asienta la actuación que va a ser proyectada por el arquitecto la arquitecta las imágenes románticas pues han sido muy ilustrativas de valores digamos quinta esenciados y muchas veces pues reducidos a a una cierta simplificación pero que indudablemente también tienen un fondo de cierto porque muchas veces la mirada romántica tendría su derivación su sentido de lo exótico pintoresco como valor cuando Robert por ejemplo hace su trabajo pero los lugares que dibuja o que nos transmite son lugares de valores de una extraordinaria fuerza bien es cierto que este sentido romántico de este drama del paisaje frente al contenido pintoresco pues contribuyen también a que de algún modo hayamos jugado en España mucho el efecto especular esto también se dice mucho por parte de los latinoamericanos la tendencia española también en muchos países de Latinoamérica a decir que somos como los de fuera han dicho que somos y muchos de los valores tradicionales de las características folclóricas que muchas veces mucha gente identifica como únicos únicas coordenadas de nuestra personalidad en realidad no es sino repetir hasta la saciedad los mitos que de algún modo se han constituido por parte de una mirada exterior en todo caso la mirada tiene un proceso de colectivo es decir muchos de los estudios científicos han tratado de enfatizar la individualización del hecho de la percepción puesto que la mirada es una acción de usar el sentido de la vista que ejercemos los individuos pero el constructo la elaboración mental que se hacen de las cosas se articula socialmente y por consiguiente hay unas tendencias de tipo social como acabo de decir antes respecto a la identificación identitaria y también los hay en cuanto al movimiento del gusto y la tendencia colectiva para valorar y atender al emerger de los valores paisajísticos por eso he querido poner un hecho solo una referencia que es la del panorama el panorama evidentemente hoy en el siglo XXI con la comunicación digital y más a lo largo del siglo XX lo que ha sido la fotografía el cine y sobre todo los viajes la capacidad de acercarnos a los lugares y visitarlos en fin el avance por lo tanto de la técnica y de la movilidad destruyeron instrumentos que en un momento dado fueron muy significativos respecto a la presencia del paisaje un paisaje natural urbano o histórico es decir también un factor de la identificación social la construcción social de la identidad son los panoramas estos edificios que se construían ven aquí ustedes la sección del que existía en Leicester Square en Londres en el XIX y que era una doble rotonda una rotonda con un doble panorama perdón en el que vemos pues un tipo de panorama urbano y un tipo de panorama litoral abajo es decir era una presentación en un panóptico circularmente en 360 grados de una representación de la realidad en estas representaciones a veces no había ciudades o paisajes naturales sino que había batallas acontecimientos de tipo histórico importantes en la historia del país o para esa ciudad y todo ello alimentaba es decir que estos panoramas eran como reproducciones paisajísticas para alimentar el concepto de la conciencia social respecto a los valores de estas visiones de estas percepciones a las que nos estamos refiriendo el sentido de la relación entre arquitectura y paisaje ha evolucionado extraordinariamente y como lo ha hecho tanto en toda una serie no muy larga de décadas es evidente que en las décadas siguientes evolucionará aún más y en esa evolución lo que va a haber es una profundización gracias a que la relación entre arquitectura y paisaje como la relación entre arquitectura y todas las construcciones intelectuales que son útiles a la arquitectura hoy día ya es evidente que no pueden ser monodisciplinares es decir que ya no pueden ser aprehendidas es decir desarrollado su conocimiento y sistematizado su sentido operativo con sólo la contribución de este oficio viejo que se llama arquitecto sino que la pluridisciplinariedad es un hecho absolutamente sin vuelta atrás por eso en ciertas miradas sobre la relación arquitectura y paisaje puede haber una cierta ingenuidad no es la primera vez que yo aludo a esto en función de quien por otra parte para mí es un arquitecto clave del siglo XX en España que es Alejandro de la Sota que estuvo desde muy joven extraordinariamente interesado en el paisaje fue ponente en la sesión de crítica de la arquitectura que hacía el Colegio de Orientos de Madrid y que estuvo dedicado a esta cuestión del paisaje y dio alguna conferencia editó algún folleto algún texto breve de su aproximación al paisaje y de la importancia que tenía para la arquitectura este gran grandísimo arquitecto en este momento de la década de los 50 de los 60 hace ofrece en una conferencia estas imágenes que gracias a que fue editado en un opúsculo lo conocemos y vemos qué imágenes utilizó y qué comentarios hizo el propio Sota a estas imágenes la naturaleza maestra de formas para quien con candor sin reservios quiere aprender de ellas es decir está combinando el arquitecto a un acercamiento al paisaje natural resbalando el lápiz sobre el paisaje desde el horizonte hasta nosotros siguiendo las líneas que en el vemos habríamos seguro dibujado esta piscina mimetismo actual el equilibrio perfecto entre arquitectura y paisaje necesita de sensibilidades tan exquisitas y ponderadas como la de Rick Gunnar Asplund que proyectó esta maravilla de armonía es una imagen del cementerio de Estocolmo en el cual también participó el arquitecto Leverance al seguir haciendo un poco más de montaña está hablando de un castillo en la cumbre de una atalaya natural habremos hecho buenísima arquitectura frondosidad de la naturaleza austeridad en las líneas de la casa efectivamente tiene el paisaje mucho más méritos que nosotros para sentirse barroco amimetismo rotura absoluta con la naturaleza otro camino en el que él creía las dos únicas maneras serias de entender la vida la militar y la religiosa destacadas claramente en el paisaje claro las dos únicas maneras tradicionales de la vieja España destacadas claramente en el paisaje claro es Toledo qué horror en la silueta de Toledo un aquí estoy yo de unos grandes almacenes Carlos V problemas de ordenanzas de silueta es decir hace una broma en relación al el alcázar de Toledo como pieza de contradicción paisajística usando términos contemporáneos en fin tantos otros pequeños comentarios que no voy a extenderme más para no alargarme más de la cuenta lo que hizo Sota por lo tanto fue una labor pionera de reflexionar sobre la interacción entre arquitectura y paisaje pluridisciplinariedad y sobre todo pluridisciplinariedad de los no sólo de los de las profesiones reflexivas y analíticas sino también de las profesiones propositivas proyectuales esa gran hijuela en su origen de la arquitectura que ha adquirido la carta de naturaleza de primera figura de la transformación del medio físico los ingenieros es decir la ingeniería no es sino una arquitectura sólo que hecha por quienes elaboraron su propio camino dado que los arquitectos iban como tortugas en la evolución de su disciplina sólo entonces bien el el canal de Panamá para mí el canal de Panamá es la mejor muestra de un paisaje natural antropizado con toda la gran fuerza geográfica de lo que significa además la orografía los distintos niveles hidráulicos y la necesidad de afrontar esto para hacer algo propio del siglo XX en efecto se lleva a cabo a comienzos después del fracaso francés el éxito norteamericano de la construcción del canal de Panamá para permitir el tráfico sin tener que ir a dar la vuelta a Sudamérica pasar del Atlántico al Pacífico a mitad de continente en Panamá este territorio es uno de los paisajes que a mí más me han impresionado más me han reconfortado respecto a esta capacidad de interacción entre naturaleza y constructo humano porque por otra parte el paisaje contemporáneo y por lo tanto el paisaje cultural dinámico tal cual hoy lo debemos entender y sobre todo mañana y el mañana es de los que aquí estáis más jóvenes forman parte de esta dimensión proactiva hay que poner en cuarentena no digo que no sirva en ciertos momentos la concepción estática del paisaje paisaje como mirada y solo mirada paisaje pasivo podríamos decirlo así es decir como tantas otras actividades de la vida humana se puede estar pasivo en un momento pero se debe estar activo en muchos otros y muchas veces la arquitectura y la evolución contemporánea la concepción que ha tenido en relación al paisaje es el paisaje que veo es decir que se ve desde la arquitectura que hago y por eso fueron tan significativos los avances que tuvieron los arquitectos llamemos otros de la modernidad lo salvará alto es decir estos arquitectos menos radicales en su discurso pero más dúctiles en su concepción de la interacción entre arquitectura y medio from your right por supuesto y por tanto el entender que la arquitectura que se hace no es solo para tener buenas vistas sino para formar parte de un paisaje transformado como evidentemente significa la casa de la cascada este lugar era hermosísimo antes de la obra de Wright pero es más hermoso con la obra de Wright es más hermoso porque es humano y es expresión del genio creador del hombre y por consiguiente de este juego de la dialéctica para quienes sean creyentes aunque solo sean sentido poético para este diálogo de la persona humana con Dios es decir para este esta gran misión de transformar la tierra y la arquitectura juega y ejercita esta misión siempre lo puede hacer de distintas actitudes que pueden ser no solo de una modernidad a otra incluso pueden ser de una contemporaneidad no moderna y ser por lo tanto un testimonio cultural de nuestro tiempo por ejemplo este cementerio de los australianos muertos que estaban en las tropas aliadas en Renault que fue un proyecto de Lachens este proyecto de Lachens es hermosísimo es una pieza de arquitectura clásica siguiendo su manera tradicional de entender la arquitectura que tenía este gran arquitecto que era de Gwyneth Lachens y que bien sabía relacionarse con el lugar y con el paisaje por supuesto que los arquitectos canónicos de la modernidad como pueda ser Le Corbusier también han sabido jugar a esto y los arquitectos de aquí y de allá como los autores del campus de la UNAM en México incluidos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO son capaces de construir sobre un fragmento del pedregal es decir de aquel espacio volcánico del paisaje natural transformado muchas de estas erupciones han sido relativamente recientes pues el poder construir otro espacio que fuera rememorativo de las grandes plataformas de los espacios precortesianos en los americanos es decir este juego de dialécticas también a través del arte mural de la modernidad mexicana es decir la complejidad de todos estos fenómenos el peine del viento en la playa de la concha de Luis Peña y de Chillida están ahí para decirnos esto en qué medida la naturaleza como pueda ser una naturaleza viva como es la mar y a veces dramáticamente viva en un semi mini tsunami reciente la última vez que estudié en San Sebastián hace dos o tres meses un temporal había levantado parte de esta plaza y se estaba ya restaurando pero el agua juega por lo tanto como un elemento de la naturaleza diríamos domesticado es decir que forma parte de la construcción cambiante de la imagen que el propio en una época de año o de un distinto nivel hace esta es la misión indudablemente importante de la gran arquitectura o de la gran obra de arte la ópera de Sidney ha sido capaz de generar que la imagen el paisaje que identifica a Sidney es la ópera de Sidney y es una obra hecha cuando los mayores éramos jóvenes y recordamos bien el concurso en el que ganó Hudson y se incluyó en la lista de patrimonio mundial por parte de UNESCO a solicitud del gobierno australiano con Hudson vivo o sea que no solo ha sido el caso de Niemeyer respecto a Brasilia el que un arquitecto vivo tenga una obra en la lista de patrimonio mundial es decir la expresión más clara de la definitiva rotura de convenciones absurdas respecto al límite de cómo considerar los valores patrimoniales de la obra humana todo esto no es no puede progresar sin la transversalidad disciplinar y yo soy fiel a referir las lecturas maravillosas que siempre representan la de este padre de la etnografía española Julio Caro Baroja libros como la ciudad y el campo o paisajes y ciudades en concreto yo he querido poner dos páginas de paisajes y ciudades la 26 y la 27 creo que se ve bien aunque como es con papel tan frágil se transparenta la parte de atrás en el que este pone unos esquemas de constitución de las las distintas politeias según el esquema de Platón lo cuenta en el apartado 8 que está a la derecha dice pensaba Platón que en la tierra familiar a los griegos en distintas generaciones grupos distintos habían encontrado ámbitos distintos adecuados a su existencia en lo alto de las montañas dejando las moradas de los dioses el A se habían desarrollado la vida de los cíclopes y la civilización más elemental y rústica más antigua también después del último diluvio B en la ladera en las alturas después del último diluvio después las de los campesinos en las laderas pero ya C las laderas más suaves al final los hombres se asientan en las llanuras las tierras bajas D a lo que Estrabón añade las costas e islas más complejas Cádiz más compleja cultas civilizadas y corrompidas e este pasaje de Platón que cita Caro Baroja es hermosísimo en su simplicidad y elocuente para quien quiera aprender lo que significa el locus de la geografía respecto al establecimiento humano y en qué medida a partir de esto no sólo hay una alusión mítica de la referencia de Platón sino un hecho permanente en la configuración y caracterización de los paisajes de los asentamientos humanos en los años 60 aquella generación vivimos una gran revolución conceptual respecto a cómo comprender la ciudad tuvimos la fortuna creo que Juan Jiménez Mata estará de acuerdo conmigo y Julio Malo los que somos de la quinta de demasiado tiempo en qué medida por ejemplo Kevin Lynch es decir ese libro la imagen de la ciudad preferido poner la portada de la edición argentina que es la que nosotros manejamos luego Gustavo Gilly ha hecho otra edición muy posterior o el otro libro de qué tiempo es este lugar que ya publicó Gilly son libros que nos ayudan extraordinariamente a fijarnos en la ciudad y a usar técnicas para fijarnos es decir a no andar solo soñando nueva arquitectura y mirando distraídamente la ciudad por la que caminábamos y en la que habitábamos por eso hubo un gran desarrollo a lo largo de la década de los 70 incluso 80 de escuelas que se profundizaron en el análisis urbano entonces no se hablaba de paisaje urbano propiamente se citaba de pasada pero lo que se hacía era este ejercicio de atención según lo vemos es decir de mirada atenta y lo que el hincha había hecho con la imagen de la ciudad pues grupos como el de Philippe Paneret de la escuela de Versailles editado este libro por archivos de arquitectura moderna una revista postmoderna militante de los años 80 pues desarrollaron este tipo de estudios que servían para comprender itinerarios vistas elementos característicos contracciones expansiones quiebros es decir todo el juego de la configuración de la morfología urbana constituida en paisaje a través de la arquitectura construida y esto ha constituido a lo largo de estas últimas décadas del siglo XX hasta hoy en el XXI un corpus enorme de literatura que es lo que yo quiero decir tentemos olvidarnos los que somos mayores y los jóvenes pues lo que nosotros hacíamos también cuando éramos jóvenes que leíamos lo último y poco a poco aprendimos a leer lo que se había editado antes de que nosotros viviéramos la actualidad en nuestra juventud entonces para mí cuando se me ha planteado esta charla con ustedes pues siempre el placer que esto representa de poder husmear por la biblioteca ¿no? y recoger un libro como de aquella colección que editó el Colegio de Arquitectos de Cataluña de edición en rústica y papel un poquito más grueso marrón muy baratos como el libro de la lectura del ambiente de Munir Cherasi entonces se decía ambiente no paisaje y muchas de las cosas que se decían eran las que ahora les decimos al paisaje es decir es verdad que paisaje introduce una dimensión extraordinariamente estimulante de mayor complejidad sobre todo desde el momento en que el concepto de ambiente ha sido abducido casi no exclusiva por los llamados medioambientalistas es decir o el mundo de la ecología o el mundo de los tecnólogos de la arquitectura bioclimática tecnólogos y teóricos no quiero con esa palabra en absoluto hacer un demérito todo lo contrario pero el concepto de ambiente estaba ahí esto pasa muchas veces con las palabras ¿no? yo siempre cuento una anécdota el único área de conocimiento en la universidad española que tiene la palabra arquitectura ¿saben ustedes cuál es? arquitectura informática arquitectura de computadores de forma y manera que la primera vez que se estableció una comisión de valoración del trabajo investigador de los arquitectos quien constituyó la comisión evaluadora en primer lugar extrajo un catedrático de arquitectura informática porque era la única área de conocimiento donde aparecía la palabra arquitectura esto tiene que ver pues con el uso de la palabra estética por el mundo de la peluquería o el mundo de la palabra restauración con el mundo de los cocineros y del mundo de la cocina entonces la palabra ambiente tiene un significado que ha sido muy potente en mucha literatura positiva o el uso de paisaje en un uso literario y quizás en un cierto momento apocalíptico como pueda ser el uso por parte de White en su libro el paisaje final para denotar los riesgos de quiebra del paisaje urbano a través del proceso de metropolización la metrópoli hoy ya sabemos que también transforma y construye paisajes y lo vemos con serenidad con ojo crítico pero con serenidad hubo momentos en que se veía como el apocalipsis entonces no quiero decir que White planteara exactamente así los términos es decir que el ambiente los territorios el paisaje los sitios los conjuntos el entorno es decir todos estos términos que entran y forman parte de la literatura que tiene que ver con nuestros temas son palabras que viven un poco como las barcas de papel sobre el lago donde juegan los niños es decir que hay que reunirlas de vez en cuando y alimentarnos con un libro que como no citará la palabra paisaje pero puede ser ilustrativo no lo voy a hacer porque voy con retraso iba a haber leído un párrafo del libro de Munir Serrasi pero no lo haré pero yo lo diría que es que sirve sirve para hoy es decir que hay reflexiones que operan con inteligencia esta cuestión de la transversalidad transversalidad disciplinar transversalidad del espacio transversalidad de las escalas lo grande y lo pequeña transversalidad del carácter y naturaleza del ejercicio intelectual sensible desde la pura creación el arte paisajístico hasta la mera reflexión y conocimiento del paisaje a través de instrumentos con construcciones científicas la transversalidad y continuidad de la historia un libro que ha sido tan operativo como el Wolkscapes de ¿cómo es? ¿se llama? Ah, Careri no me acordaba y está demasiado pequeño en la pantalla Francesco Careri el libro de Careri que ha sido tan extraordinariamente útil lo que ha hecho justamente es avanzar sobre valores que están enraizados en la evolución de las vanguardias el papel por ejemplo del pensamiento y la actitud de los situacionistas pero en la portada lo que está lo que aparece es el grabado de Valcamónica en Italia que es uno de los primeros mapas que representan un sistema de recorridos que fue realizado hace unos diez mil años etcétera etcétera es decir de en qué medida hace diez mil años podría representarse un registro del territorio habitado conocido por el cual se producía la vida que es movimiento y es actividades y esto representa una imagen gráfica pues que podría ser asumida dentro de la poética contemporánea y vista en comparación con lo que es la famosa el famoso círculo de Richard Long y la semana esa que estuvo viajando y haciendo recorridos y que está representado en la imagen de la derecha es decir el land art y la vida primitiva pueden ser integrados en una manera de reconocimiento del espacio habitado como puedan ser los paseos por el paisaje de Careri entre nosotros hay que subrayar la importancia que tuvo fuertemente la transversalidad departamental de las competencias por parte del gobierno autónomo y fijándolo en tiempo pues en la década de los 90 en concreto en 1992 se celebra en la expo en el ámbito de lo que hoy en la cartuja renovada la exposición paisaje mediterráneo todo ese movimiento de mediterraneidad que va a dar pie a la carta europea del paisaje junto a otros movimientos ya consolidados en otras regiones europeas y donde mucho de lo que se contaba en esta exposición estaba vinculado al tema de la pintura es decir de los paisajes pictóricos de las visiones históricas del paisaje natural o en todo caso rústico y había poco de paisaje urbano o paisajes transformados con estos principios de fuerte mutación material esto que se traduce en que en Andalucía como decía va a haber evolucionando no fue así desde el principio tres departamentos que tendrían que ver con esto por un lado la ordenación del territorio y el mundo de la arquitectura situado en la Consejería de Obras Públicas toda la dimensión patrimonial y por lo tanto todo el emerger de los planteamientos de paisaje en la Consejería de Cultura y la Consejería que se desgajó de la de Cultura de Medio Ambiente en donde residen y siguen residiendo una mirada específica de ciertas aproximaciones de tipo disciplinar en concreto el Instituto Andaluz de Patrimonio tiene antecedentes ya de años atrás como fueron las jornadas sobre territorio y patrimonio y los paisajes andaluces justamente al mismo tiempo y lo quiero significar porque a mí me llamó la atención al mismo tiempo que en Ronda Andalucía desde Madrid es a principios de la década de los 2000 se organiza unas jornadas sobre paisajes culturales o sea se elige Ronda por lo mismo que la dibujó Roberts por su factor de excelencia de impacto paisajístico por supuesto invitados y homenajeados por la Real Maestancia de Caballería de Ronda pero el que no participó nos invitó a participar a la Junta para nada ni hubo ningún que yo recuerde ningún interviniente que hablara de Andalucía y mira que en la dirección de estas jornadas había alguien tan importante como Miguel Aguilo que es un personaje de referencia para toda la doctrina y el avance del conocimiento en relación a nuestros asuntos por lo tanto aún dentro de nuestra última década todavía tienen que seguir produciéndose ejercicios de integración aun cuando ya son muchos los que se realizan porque ya nada puede quedar al margen la continuidad de las actividades se pueden ver en lo que eran los conceptos digamos que estuvieron en la primera ley andaluza patrimonio y en su tránsito respecto a la segunda ¿no? fijaos aquellas jornadas de contaminación visual de patrimonio y historio de Andalucía este es un concepto típicamente del paisaje urbano o rural que forma parte digamos de ese 1.0 ¿no? de la cultura del paisaje cultural ¿no? el problema es que haya ¿os acordáis? cables de televisión o eléctricos cruzando por las calles elementos de mobiliario urbano inapropiados contaminación visual evidentemente al mismo tiempo van también profundizándose temas ¿no? y esto es algo muy importante porque sin un conocimiento menudo no se construye un conocimiento transversal por ejemplo el trabajo sobre el parque natural del Cabo de Gata y la comarca de los Vélez sobre el viento y el agua en la construcción de un paisaje cultural quien vea las piezas relativas al agua a la arquitectura del agua del Cabo de Gata ya no se sorprenderá tanto de ver por ejemplo la Casa Bloch en Carboneras es decir en que medida el juego de la arquitectura tradicional y popular ha sido siempre desde las vanguardias del movimiento moderno un extraordinario estímulo para los creadores de arquitectura contemporánea paisajes andaluces que se han ido articulando respecto a instrumentos en evolución los instrumentos y las prioridades del trabajo de investigación evolucionan por ejemplo ha sido muy importante la dimensión paisajística es decir territorial es decir ambiental para poder comprender el progreso que tienen determinadas actuaciones en determinados enclaves incluyendo algunos enclaves de valor de valor arqueológico es decir originariamente yacimientos arqueológicos convertidos en enclaves que pueden llegar a ser parques arqueológicos que pueden formar parte de un sistema andaluz y que pueden ser por lo tanto elaborados a través de estrategias y que esas estrategias también nos sirven para ver en qué medida la comprensión completa del espacio paisajístico en algunas puede llegar a tiempo en otras puede llegar tarde y debemos comprenderlo en un futuro de nueva fuerza y capacidad inversora poder actuar evidentemente Antequera en Antequera la comprensión del fenómeno territorial de los dólmenes de Antequera no ha sido leída convenientemente de forma transversal el plan general de ordenación urbana de Antequera aun cuando haya tenido la corporación al frente personas de cultura no han estado finos en cuanto a entender esta dimensión de la escala paisajística para limitar los desarrollos territoriales a través de localizaciones inapropiadas de usos urbanos e incluso a la hora de colocar o diseñar un determinado centro de presentación la propia consejería a lo mejor tampoco ha estado excesivamente feliz sobre esto hay opiniones y esto lo vivimos permanentemente este es un tema vivo está en Antequera está en Veloclaudia lo podemos examinar en Medina y hacer un análisis comparativo dentro de una serie de las actuaciones contemporáneas indudablemente que en Andalucía tenemos parajes fantásticos como pueda ser el de Castellón Alto obviamente pero su preservación desde un punto de vista paisajístico acá casi los instrumentos más básicos y más fundamentales deberían ser suficientes frente a la complejidad por ejemplo de Medina Zahara en donde la expectativa de la ciudad de Medina Zahara en el futuro integral digamos estudio arqueológico ha sabido generar la localización adecuada de su centro de presentación y este ha sido elegido como proyecto de concurso adecuadamente en función de no generar un diálogo visual integrado con los problemas de Medina Zahara por lo tanto no son de la nueva arquitectura esta nueva arquitectura funciona bien y cumple su visión aunque todavía no se le dé en lo que en mi opinión es básico que es el acceso desde el propio centro hacia la muralla de Medina Zahara para el mejor entendimiento y dejar de una vez solo como ruta alternativa el acceso tradicional por arriba el problema de Medina Zahara son las construcciones ilegales no es la legal y cuidadosísima actuación de su museo el tránsito desde esta dimensión vinculada a un hecho patrimonial como puedan ser los conjuntos arqueológicos se ha producido en los últimos años y es lo que verán ustedes seguidamente a continuación ¿verdad? los paisajes y patrimonio cultural en Andalucía la publicación de los dos volúmenes del cuaderno 27 donde se ven 32 ejemplificaciones cruciales de paisajes significados de las ocho provincias de Andalucía en el que el territorio andaluz tan históricamente transformado que se ha ido definiendo a través por lo tanto de siglos de historia tiene en una larga serie de ejemplos en claves de muy distinta naturaleza y condición la construcción por fin un sistema un sistema integral que sirve para identificar la identidad común de Andalucía desde este punto de vista lo van a ustedes a ver con detalle enseguida los temas son sistemáticos reiterados para cada uno de las demarcaciones paisajísticas como pueda ser la Bahía de Cádiz una de ellas que es esta la imagen que figura en ese trabajo por lo tanto este conjunto el de la Bahía de Cádiz y las demás constituyen unidades de distinta magnitud de distinto valor de distintas características el de la Bahía de Cádiz desde ese lugar geográfico tan potente con intervenciones tan singulares y sin embargo valiosas que hemos aprendido a reconocer como patrimonio como puede ser la Torre de la Luz el trabajo hecho para Andalucía por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico es excelente en mi opinión el mejor de los que yo conozco para otros territorios en este año han salido dos publicaciones recientemente las dos últimas que yo he podido ver una es esta editada por Javier Maderuelo y Javier Rivera profesores de la Escuela de Alcalá sobre arquitectura y paisaje y patrimonio en la Comunidad de Madrid y en realidad es dos ensayos de estos editores y toda una colección de ejercicios de alumnos de la Escuela de Arquitectura de Alcalá en el que muchos casos la imagen que he elegido por ejemplo son percepciones visuales de determinados paisajes como puede ser la Gran Vía de Madrid que celebra su centenario este año y entonces este es un ejercicio que ya se hacía hace 20 o 25 años y que se ha seguido haciendo no digo que no sea útil para la formación de los jóvenes quiero decir que no es metodológicamente novedoso sino una reiteración creo que también para ciertos ejercicios la reiteración no está mal o el libro que recibía también en estos días sobre los paisajes de los conjuntos históricos de Castilla-La Mancha es decir es un segmento no es un trabajo de la hondura y dimensión que tiene el trabajo sobre Andalucía es referido a conjuntos históricos a ciudades con carácter patrimonial de la comunidad de Castilla-La Mancha por lo tanto grandes estudios estudios monográficos desde distintas disciplinas este es un juego que tiene que seguir funcionando así inspiración expiración ejercicios de profundización de puesta en común de nuevos trabajos específicos de un investigador o grupo de investigadores el trabajo hermoso también recién editado del manual del acequiero es decir la persona que se dedica a las acequias en Sierra Nevada en Granada que es un hermosísimo trabajo también con un método muy tradicional de la vieja etnografía que es el excursionismo y el dibujo entonces los dibujos por ejemplo los de Rocío Spín los más en fin tradicionales en su técnica como ese que he elegido de la acequia de Jubiles es decir estas ligeras antropizaciones de reconducción sutil y básica del agua para su aprovechamiento en medio de aquella maravilla de la naturaleza que son las cumbres de Andalucía esto me parece que es muy importante yo quiero cerrar mi exposición aludiendo al trabajo que la Fundación de Arquitectura Contemporánea ha realizado para el Ayuntamiento de Córdoba y que se ha integrado en el en el documento final para la elección de la Capital Cultural de Europa 2016 que como ustedes saben en el mes de junio se decidirá que ciudad española acompaña a otra polaca en el año la efemérides en el año cultural 16 para Andalucía ya que solo quedó Córdoba Málaga no pasó el corte es muy importante que Córdoba sea elegida porque en Córdoba tenemos mucho que aprender de este ejercicio de transversalidad y referido a algo tan profundamente significativo para nuestra tierra como es el Guadalquivir y más en este llamemos conflicto ¿no? de la sentencia que ha corregido ¿no? el Estatuto de Autonomía respecto a la exclusividad de la pertenencia para la política o para el mundo jurídico es muy importante o tiene su significado probablemente para todos nosotros nos da lo mismo es decir el Guadalquivir es el que es y vive en Andalucía su plenitud sea o no sea identificado en el Estatuto como una competencia exclusiva su gestión su realidad paisajística es esencial y fundamentalmente andaluz y su relación con el hecho urbano tiene en Córdoba y no solo en Sevilla y en Sanlúcar y en tantas otras poblaciones pero en Córdoba de forma muy especial una acumulación extraordinaria de oportunidades es decir y Córdoba lo ha sabido trabajar a lo largo de estas últimas décadas de democracia municipal con sus más y sus menos sus aciertos y sus errores el planteamiento del plan de equipamientos e infraestructuras culturales de Córdoba lo hemos Córdoba lo ha asumido a través del valor estructural del río y a través del establecimiento de una relación a los dos lados del río y leyendo sobre todo lo que son la pervivencia de un hecho geográfico subyacente en la estructura urbana que son las vaguadas es decir la ciudad integra la estructura básica de la geografía física natural y por consiguiente una recuperación de ese hecho primigenio traducido en la estructura morfológica y diaria de la ciudad es susceptible de ser valorizada en los espacios públicos y en la arquitectura que lo atraviesa no consigo pasar esta diapositiva porque estas están me las han preparado la gente que sabe mucho de esto con aquí está porque tiene varios momentos es decir el río a su paso por Córdoba se articula y se constituye en toda una serie de vaguadas en su geografía urbana y en su geografía digamos metropolitana que alcanza y llega a lo que ha sido un sistema de itinerarios que están estudiados para ser activados en el desarrollo de la capitalidad cultural guía efemerides se producirá en la calle en los espacios en dimensión pública de la ciudad a través de esta lectura y este instrumento así es como ha quedado las dos páginas del documento que se ha estudiado para la presentación al jurado que ha de tomar la decisión en fin concluyo la arquitectura permítanme que termine diciendo esto la arquitectura juega un papel crucial en la relectura de todos estos territorios de paisaje cultural es decir lo apunté lo subrayé al comienzo la arquitectura tiene una misión en la ciudad en su transformación permanente pero también en parajes como ocurrió con el sendero del pinado de la algaida que Ramón con Javier proyectaron y que fue uno de los premios de la tercera me parece bienal del paisaje realmente esta es una actuación ejemplar como lo fue desde mi punto de vista yo soy un defensor y no solo porque estuviera en el jurado que premió la propuesta austríaca para los nuevos accesos de la alhambra una vez estos se produjeron por detrás y aquel erial se transformó en la imagen que ustedes ven ahí evidentemente está aún más transformado porque esa fotografía es antigua todos estos territorios de valores patrimoniales paisajísticos son paisajes culturales en la medida en que estén vivos o sea no pueden quedar paralizados quizás y con esto concluyo una indicación suficientemente expresiva de esto y de la dificultad que representa es el museito que en las dunas de al monte de Matalascañas hicieron cruz y ortiz y que lo vemos aquí como estas dunas una de estas dunas se anilló por detrás nunca sobre ella para poder presentar a través de un ejercicio de conocimiento el mejor conocimiento de un paisaje que había sido lacerado herido profundamente pero afortunadamente no de muerte con toda la operación de Matalascañas que es vecina a esta intervención por lo tanto disculpen que la última imagen sea arquitectónica ¿por qué? porque la arquitectura es el instrumento que vivifica la vitalidad de los paisajes culturales pero ello solo será posible si este ejercicio transversal y plural se lleva a cabo para eso es fundamental que cursos como este permane y conecte arquitectos con historiadores del arte con arqueólogos con antropólogos con ingenieros y todos ellos se acostumbran a trabajar juntos nada más muchas gracias aplausos gracias bien antes de pasar a la siguiente intervención vamos a dar diez minutos de descanso por si alguien quiere tomarse un café o refrescarse un momentito ¿vale? y ahora nos vemos aquí en diez minutos Julio querido por dios una pequeña cosa la arquitectura incluso la geometría la transversal que es perólica ¿eh? sí, sí, sí bueno va a quedar por aquí me quedo no, me voy hoy pero me quedo un ratito a tomar ahora un algo no, me quedo un ratito no, me quedo un ratito no, me quedo un ratito ya, eso no me dice bueno, no, me quedo la verdad hasta ahí te dejo si, sí me quedo un ratito y me quedo un ratito Gracias. Bueno, vale, 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 la tuya, bueno, espera, pues graba esta entonces en el escritorio, no me gusta, nunca he dejado la presentación. Pues la borra después de la cabeza. Pues yo te la borro, no te preocupes. Ahora la copio primero. Después de la borro, no te preocupes. Entonces cuando me la recuperara, yo quería hacer una pequeña reflexión sobre él. Cuando estaba pensando en eso. Pues tú sabes que aquí... Gracias. 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 Bueno, continuamos. La ponencia de la última hora de la tarde va a correr a cargo de Silvia Fernández Cacho, que es la jefa del Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla en la Especialidad de Historia Antigua y Medieval, obtiene el grado de suficiencia investigadora en el año 94 y tras la presentación de su tesis doctoral titulada Patrimonio Arqueológico y Políticas Territoriales en Andalucía en el año 2006. Entre los años 90 y 93 ha desarrollado diversas actividades arqueológicas, pero sobre todo a partir del año 1993, cuando empieza a trabajar en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, desarrollando diferentes tipos de proyectos vinculados fundamentalmente en los inicios al sistema de información del Patrimonio Arqueológico Andalucía, Arqueos, y un modelo de predicción arqueológica andaluza. En la actualidad, posteriormente, fue jefa del Departamento de Laboratorio del Paisaje, que, como hemos dicho a lo largo de las presentaciones, uno de los departamentos que ha desarrollado esos estudios del paisaje a los que venimos haciendo referencia. José María Rodigo Cámara es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, tiene estudios de 13 ciclos, máster en Sistemas de Información Geográfica en el 2001, máster en Gestión, Protección y Ordenación del Paisaje en 2009. Ha trabajado en el ejercicio libre de la arqueología en numerosas intervenciones en campos del ámbito rural y urbano en las provincias de Cádiz, Huelve, Sevilla, y en numerosas actividades vinculadas al patrimonio histórico. Desde la creación del laboratorio del paisaje está vinculado a él y continúan las tareas de implementación, por ejemplo, del proyecto MAPA o otras actividades relacionadas con diferentes ámbitos de la arqueología. En torno al paisaje cultural participan los proyectos del laboratorio, como son caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía, que está en curso, o el registro de paisajes de interés cultural de Andalucía. Perdón, este último en curso y el anterior es el que es fruto de la publicación a la que Víctor ha hecho referencia. Bueno, os dejo ya. Buenas tardes a todos. Como José María y yo hemos visto que vamos estupendamente de tiempo, hemos pensado introducir algo que no habíamos previsto para rellenar más. Así que, así sobre la marcha, no quería dejar pasar la oportunidad de que vierais la página del instituto para enmarcar un poco el laboratorio del paisaje cultural. Para quien no conozca nuestra institución, en esta es la dirección IAPH.es, que luego se convierte sola en todo esto, no es que haya que recordar esto, pues tenéis toda la información de nuestras actividades y mucha información sobre el patrimonio cultural y los paisajes culturales andaluces, que yo invito a que veáis y que opinéis sobre ellas. Tenemos también canal en Facebook, en YouTube o en Twitter. Y, bueno, pues para los que gusten de estos medios de intercambio de experiencias, pues también os invito a que participéis. Dentro de la página del instituto hay un canal denominado Información de Patrimonio Histórico, que resume el trabajo que durante estos últimos 20 años hemos desarrollado en el Centro de Documentación y Estudios del IAPH. Aquí vais a encontrar información contenida en bases de datos, los datos de patrimonio inmueble, de patrimonio contemporáneo, que es producto del registro andaluz de patrimonio contemporáneo, patrimonio etnológico, patrimonio etnológico inmueble, patrimonio inmaterial, patrimonio mueble y paisaje cultural. Pero, a su vez, hay otros productos más horizontales, como un localizador cartográfico, donde vais a poder buscar diversos elementos del patrimonio, entre ellos el patrimonio arquitectónico contemporáneo, que está en ese localizador. Yo no lo voy a abrir porque, bueno, habíamos pensado ampliar la clase hasta mañana para la mañana, pero no nos han dejado. En el canal de paisaje cultural, todo lo que vamos a decir lo tenéis resumido. Hay una primera parte en la que presentamos los trabajos del laboratorio, cuál es la comisión técnica a la que presentamos nuestra programación y nuestra memoria de gestión anual, los proyectos que están finalizados hoy en curso, diversas reseñas de los lugares a los que vamos. Mañana intentaremos ya anunciar que hemos estado aquí, porque nos damos mucho bombo. Paisajes culturales, pues aquí tenéis una selección también de paisajes culturales que vamos introduciendo, información muy general, enlaces, en fin, la agenda de cursos, noticias, etcétera. Bueno, pues como esto es para que lo veáis vosotros en algún rato libre, vamos a empezar con la presentación en la que yo voy a intentar dar una visión general de algunos de los proyectos del laboratorio, sobre todo los que tienen más que ver con el trabajo que desarrolláis y la mayoría de las personas que estáis aquí, que intervenís directamente en esos paisajes. Y después José María va a profundizar en el desarrollo de dos proyectos concretos de ámbito de alcance regional. Pedro Salmerón explicará el de paisaje histórico urbano, que también se integra dentro de estas líneas de trabajo del laboratorio, y Beatriz Castellano, el proyecto de intervención en la Ensenada de Bologna. Bien, nos gusta empezar siempre con una serie de diapositivas que es como una explicitación de principios sobre los que basamos los proyectos y las investigaciones que realizamos. Porque, bueno, el paisaje, y en este caso el paisaje con el adjetivo cultural, siempre da lugar a muchas discusiones de índole conceptual, si es necesario o no decir cultural, cuando estamos hablando de paisaje, si es procedente o no es procedente. Y, bueno, pues nosotros partimos de una base que, una vez expuesta, pues ya clarifica cuál es nuestro ámbito de trabajo. Esta imagen muestra la villa romana de Buñel, en Jaén, es parte del patrimonio arqueológico, pero cuando nosotros contemplamos esta imagen no estamos viendo esa villa romana funcionando como villa, sino que ya forma parte, ha cambiado su carácter y su función, ahora forma parte del patrimonio cultural, es visitable y está en un territorio que ha cambiado con respecto a su entorno original y, por lo tanto, este paisaje es contemporáneo. Partimos de la base de que todo el paisaje que estamos analizando y sobre el que intervenimos es contemporáneo, por mucho que siempre haya que tener detrás la visión de los paisajes pretéritos a la hora de intervenir. Después, una idea que se transmite mucho en los cursos y en las conferencias de paisaje es la asimilación del paisaje a los palinsectos. Esta es la imagen de un palinsecto, un papel, un documento en el que hay escritura superpuesta a otras escrituras que no tiene nada que ver las nuevas con las antiguas, sino que son capas absolutamente independientes que solamente utilizan como lugar común el soporte, en este caso el papel, y se asocia a la idea de que el paisaje cultural se va conformando a lo largo del tiempo como capas, como si fueran estrato arqueológico, en los cuales se va destruyendo lo anterior y se va con un estrato nuevo superponiendo una cosa nueva y que no tiene nada que ver con lo anterior. Nosotros ponemos ese símil, lo ponemos siempre en duda. Aquí tenéis una imagen de la catedral de Siracusa, donde está integrado y ha quedado integrado a lo largo del tiempo el templo dórico precedente, que no ha sido para nada barrido por la catedral de origen normando. Esta es otra imagen de la misma catedral. O tenemos los casos de las ciudades históricas, en este caso esta imagen es de Sevilla, donde la trama histórica permanece en muchos lugares del centro histórico, la mayor parte del centro histórico de la ciudad. Es decir, que el paisaje actual no parte de la nada en un momento determinado arrasando el paisaje anterior. Por lo tanto, siempre nos hacemos esta pregunta o intentamos que nos hagamos entre todos esta pregunta. ¿Es cierto que el paisaje se puede asimilar a un palinsecto? Nosotros partimos de la idea de que no. Y después, cuando hablamos de paisajes culturales, también, como decía antes, se suscita la discusión en torno a que solamente existe paisaje cuando hay percepción humana, ya el matiz cultural está integrado en el propio término de paisaje. No hace falta añadirle el término cultural. Y nosotros estamos de acuerdo, vamos, que podíamos entenderlo así. Pero la Convención de Patrimonio Mundial habla de los paisajes culturales haciendo referencia a unos paisajes concretos, en realidad. Y yo creo que, al margen de discusiones más o menos conceptuales, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, esta es una imagen de la desembocadura del Guadalquivir en San Lucas. Y seguramente, si os preguntáramos si entendéis qué o no es un paisaje cultural, pues nos diríais que sí. Por lo menos, cuando hayamos hecho esa pregunta, todos nos han dicho que sí, así que ahora no vayáis a decir que no. O el puerto de Algeciras es un paisaje cultural, pues por supuesto que sí, claro que lo es. O esto es una vista de la Coruña, ¿no? Es un paisaje cultural, lo es. Cuando nosotros, sin embargo, hablamos de paisajes culturales, estamos hablando de otro tipo de paisajes. Son paisajes singulares por sus valores culturales. Y, en realidad, ya hemos acuñado un poco el término de paisajes de interés cultural, asimilándolo al de bienes de interés cultural. Son paisajes que nos resultan especialmente valiosos por sus valores culturales. Entonces, solemos hablar mucho más frecuentemente de paisajes de interés cultural cuando nos referimos a ese concepto de paisaje cultural. Bien, las definiciones, ya las ha comentado Víctor, en el Convenio Europeo del Paisaje, queda fijada una definición que todo el mundo ya ha aceptado, entre otras cosas porque es muy corta y porque resume mucho décadas de discusión en torno a esta definición. Entonces, bueno, ahí están los elementos fundamentales, el territorio, la percepción humana y la actividad humana también. Lo que faltaría en esta definición, a nuestro entender, entre otras cosas porque somos historiadores y trabajamos en patrimonio, es el factor tiempo que no está incluido en esa definición. Aunque siempre se nos intenta convencer de que con la interacción está el tiempo, pero no está muy bien. No lo tenemos nosotros tan claro. No está tan contundentemente formalizado ese concepto como el concepto de territorio. Sin embargo, hay una definición anterior del Consejo de Europa, que era mucho más larga y, por lo tanto, esa no iba a triunfar nunca jamás, pero, bueno, que es muy semejante. Como os digo, este concepto se ha ido acuñando a lo largo de bastante años. Y la definición de esta recomendación no acaba ahí. En una continuación que completa esa definición ya se habla también de la observación del individuo, porque si os fijáis en esta parte se habla del tiempo, se habla de los factores naturales y humanos, pero no se hablaba de la percepción. Posteriormente, se incluye la observación del individuo o grupo social. Habría que ver qué individuo o qué grupo social. Quien habita, que hacía más referencia a Víctor, o quien lo visita. O quien ha vivido allí toda su vida, o quien llega en los últimos años, no para vivir los últimos años de su vida. Bueno, esta definición era mucho más, entendemos que más adecuada, quizás, para quienes trabajamos en patrimonio, pero demasiado compleja, demasiado larga. Bueno, esta es la definición de la Convención del Patrimonio Mundial, a fin de cuentas que dice esta convención que los paisajes culturales son bienes culturales y, como tales, los contemplan mucha legislación internacional aquí en España en algunas regiones. Solamente se está empezando a incluir como parte del patrimonio cultural. Pero, por ejemplo, en Italia ya hace tiempo que el paisaje se gestiona desde los órganos de la gestión cultural. Y, por supuesto, que ilustra la evolución de la sociedad a lo largo del tiempo. Tampoco evita el factor tiempo que siempre tiene que estar presente en nuestros trabajos y en nuestro análisis. Por lo tanto, digamos que en el paisaje lo que hacemos es percibir las actividades humanas que se han realizado en un territorio concreto a lo largo del tiempo. Nuestro resumen, ¿no? Y en esta serie de diapositivas, pues, quería que vierais, ¿no?, porque eso es muy visualmente muy interesante. También tiene mucho que ver con lo que ha dicho Víctor anteriormente, la elección del lugar en una ciudad que podía ser una ciudad maya prehispánica y cómo el emplazamiento tiene una importancia fundamental. Y cuando analizamos los paisajes históricos urbanos, pues, el primer factor, ¿no?, importantísimo de la selección del lugar, en este caso de la apertura de un claro en la selva, estamos hablando del 1000 a.C., por supuesto, una sociedad todavía prehistórica, también aquí, pero ya se ha dado el salto a la otra vía y se empiezan a construir los primeros centros ceremoniales, la expansión en el siglo IV, la época de esplendor a partir del siglo VII, incluso después, aquí, ¿eh?, la decadencia de esa civilización maya, cómo la jungla vuelve a ocultar todos esos restos que quedan por aquí visibles, el meandro que veíamos aquí originalmente ya ha desaparecido, la geografía también va cambiando, vienen los colorizadores, vienen los extraños, que vuelven a abrir la selva, que ya han acabado con las pervivencias anteriores en algunas zonas. En el siglo XVIII, cómo se va trazando la ciudad en Damero con la catedral, todavía parecen colmatadas por la vegetación estas estructuras piramidales. Y ya será a partir del siglo XX, ponía XXI, pero más bien XX, cuando se recuperen estos elementos arqueológicos y se integren en la vida de la ciudad contemporánea, ¿no? O sea, ha pasado un largo periodo en el que entendemos que esos elementos han vivido un proceso histórico que llamamos pasivo, o sea, no es que no estuvieran ahí, estaban, pero no tenían ninguna función, además estaban invisibles a las personas que han habitado ese lugar, y cuando vuelven a renacer, renacen con una función totalmente diferente, que es lo que veíamos en la Villa Romana de Bruñel también, ¿no? Son objetos patrimonializados que tienen un uso que nada tiene que ver con su función original. Por lo tanto, cualquier intervención en las ciudades tiene que ser muy sensible a lo que había, o por lo menos que cuando se hagan intervenciones realmente con un cierto impacto se sepa lo que se está haciendo. Hay un estudio previo, que es lo que nosotros incidimos siempre mucho, que en esas intervenciones que impactan en la imagen de una ciudad o de un medio rural, ¿no?, a nivel paisajístico, que se tomen decisiones a sabienda de lo que se está haciendo, simplemente sabiendo lo que se está haciendo. Y a lo mejor el estudio previo solamente te ayuda a intervenir como estás pensando intervenir, no es negar la intervención, sino hacerlo con conocimiento. ¿Por qué en el Instituto nos interesamos por los paisajes culturales? A mí me gustaría alguna vez que Román, como director del Instituto, hiciera memoria y nos explicara por qué en el año 93 nos encargó, como el primer proyecto con el que yo trabajé en el Instituto, ya se titulaba Proyecto Integral para el Desarrollo de un Instrumento de Tutela en Áreas Ambientales, Territoriales y Culturales, ¿no? O sea, que estamos hablando de finales del año 92 y ya en el Instituto se empezaba a trabajar en ese tema o se tenía la idea de que por ahí teníamos que ir, aunque después las cosas se sustancian cuando están más maduras, ¿no?, cuando tu entorno te está empujando a ello y los que estábamos trabajando ahí también hemos estado más preparados para recoger ese testigo que nos dejaba la dirección, ¿no? Y nos interesamos porque en el territorio estamos haciendo esto, esta imagen, también solemos utilizarla mucho porque creemos que sintetiza muy bien la dinámica que ha seguido, que ha sufrido, diría yo, el territorio andaluz y no solo andaluz, por supuesto, pero, bueno, centrándonos en Andalucía que es nuestro ámbito de trabajo en los últimos años, ¿no?, en las últimas dos décadas, fundamentalmente, ¿no? O sea, desde las Administraciones de Cultura hemos sabido, ya tenemos engrasados los métodos, las técnicas y las herramientas de protección necesarias para que a este castillo no le pase absolutamente nada y se conserve tanto el castillo como su entorno inmediato. Hasta ahí lo tenemos bien armado, pero no hemos desarrollado en absoluto todavía instrumentos que funcionen más allá de esa escala del objeto, ¿no? Y, entonces, un territorio que está asociado a esa arquitectura defensiva que, a su vez, pues tiene en su cuenca visual uno de sus valores en la percepción del territorio desde esos lugares, estamos hablando de un castillo que tampoco es que sea un exponente de la arquitectura defensiva de los más relevantes de Andalucía, pero, bueno, es un buen ejemplo, pues le estamos restando el valor. Es lo que también ocurría en el ejemplo que ponía Víctor de los dólmenes de Antequera. No se ha dañado a los dólmenes en ningún momento. Los dólmenes están ahí, están bien conservados y las acciones de la tutela han funcionado perfectamente. Pero el valor que tenían esos dólmenes era su conexión entre ellos, con la peña de los enamorados y con el torcal de Antequera. Y eso sí se ha perdido con las intervenciones territoriales. Y eso es lo que se ha hecho sin tener un conocimiento profundo de cuál era la verdadera dimensión territorial de esos elementos patrimoniales tan potentes, tan monumentales y, en ese caso, tan originales en el contexto europeo, que no estamos hablando de un enterramiento cualquiera, que son enterramientos que a nivel internacional son muy singulares. Y hemos perdido ahí un valor. Y ya es muy difícil dar marcha atrás. Mientras que en Stonehenge, por ejemplo, en el Reino Unido, estaban soterrando la carretera de circunvalación, aquí la estábamos construyendo, por ejemplo. Bien, lo hacemos por eso, lo hacemos porque hay casos en los que ha habido muchos problemas, pero todavía no se ha perdido todo. También estamos en Medina Zahara, las construcciones ilegales son algunas de las que veis aquí. La foto nos refleja claramente la gravedad de esas construcciones, de la localización de esas construcciones, pero digamos que, a pesar de ellas, Medina Zahara sigue teniendo una…, porque las medidas de protección y del entorno de protección del conjunto arqueológico han sido lo suficientemente amplias como para que haya servido de tapón bastante bien, a pesar de la especulación que ha habido en esos terrenos. Y todavía incluso se plantea que es posible que haya una vuelta atrás en alguna de las actuaciones urbanísticas que se han realizado allí en los últimos años. Y aunque no parezca tan grave, visto desde aquí, visto desde abajo, si lo es, porque esta es la carretera que va al Modobar del Río, que es la antigua carretera nacional, y Medina Zahara está aquí. Estas construcciones, pues, están…, el límite del entorno del conjunto engloba estas construcciones y te están impidiendo la visión del conjunto arqueológico. Pero, bueno, es un lugar de conflicto, un conflicto moderado, no es lo que pasa en Antequera. Estamos ahí, todavía se trabaja y hay mucho por hacer y hay mucho por lo que luchar todavía en ese territorio. Y después hay otros que están vírgenes todavía, ¿no?, y que para que lo continúen estando, pues, tenemos que estar atentos para que no ocurran demasiados desmanes, ¿no? Esta es una vista desde el Castillo de Vélez Blanco y esta es una vista de un lugar en el que estamos trabajando también, intentando diseñar nuevos modelos de gestión de paisajes culturales, que es el Valle del Río Gor, un lugar que os recomiendo porque es magnífico. Yo lo recomiendo a sabiendas de que en el momento que vayamos más de diez, ya la hemos estropeado, pero es un sitio muy especial, un sitio que parece como muy primigenio, un pequeño río que ha hecho como un cañón muy construido a lo largo del tiempo, un cañón muy profundo y donde se sitúan más de doscientos construcciones dolménicas que son además visitables, que los granadinos han considerado una de sus siete maravillas, de las siete maravillas de la provincia, que la población ha defendido mucho, que ha creado un parque, ha potenciado la creación de un parque megalítico, los sitios están visitables, están perfectamente cuidados y este lugar no está ni siquiera declarado a VIC, no le ha hecho falta, ni siquiera ese instrumento de protección, porque la gente del lugar lo ha protegido, que lo ha valorado. las acciones que hemos desarrollado en el laboratorio del paisaje han partido del estudio de las estrategias del plan de ordenación del territorio de Andalucía. Cuando en el instituto se decide que hay que encardinar dentro de su estructura orgánica un departamento que se dedique en exclusiva a los temas de paisaje, nos ponemos a redactar un programa de amplio alcance que no fuera simplemente el desarrollo de un proyecto y lo primero que hacemos es ver ese plan y que dictaminaba en cuestiones de paisaje, que es lo que instaba a las administraciones públicas a abordar, que eran estas líneas, estas estrategias que veía aquí, de las cuales nosotros tomamos tres. La identificación de unidad de elementos y dos significativos del paisaje, en este caso con valores culturales, la definición de criterios de actuación y el fomento, actividades de fomento del paisaje. Porque entendíamos que las actividades ya de ordenación eran competencias de otras administraciones, nosotros desde el instituto no intervenimos, no ordenamos, bueno, todavía, a lo mejor, quién sabe, ¿no? En ese momento cuando diseñamos el programa no lo planteamos así. Y después, teniendo esas tres líneas, nos fuimos a las recomendaciones internacionales y vimos que efectivamente había una serie de recomendaciones que instaban a la identificación y caracterización de los paisajes, que instaban a elaborar criterios de actuación y al fomento de los paisajes. Pues, una vez armado el programa, que además está colgado en la página web y que podéis ver, el programa se redactó en 2005, lo tenemos, es consultable, si no lo tenemos colgado, ¿no? Pues lo podéis ver. Y después, pues todos los proyectos que tenemos, que son estos que veis aquí a la derecha, pues están encardinados tanto en el Plan Estratégico para la Cultura de Andalucía, no pretendemos que veáis para dónde va cada flecha, al Convenio Europeo del Paisaje, a las líneas del convenio y a las propias líneas estratégicas del Centro de Documentación. Se trata de que en el momento que se hace una evaluación, por ejemplo, a nivel de la consejería sobre qué actividades hemos realizado en materia de paisajes culturales en función de lo que nos, de lo que definía el Plan Estratégico para la Cultura de Andalucía, pues lo tenemos bastante bien organizado para dar respuesta rápida a todo eso. Bien, también tenemos ya yendo a proyectos concretos una preocupación importante por el tema de las escalas y por definir claramente qué aspectos, en qué aspectos debemos centrar nuestra atención en función de la escala a la que estemos trabajando. Es decir, qué transforma, cuáles son los elementos que transforman el paisaje en función de la escala a la que estemos trabajando en ese paisaje. ¿Vale? Paisaje o… Quien dice paisaje dice un objeto patrimonial, vamos, desde la escala regional a la escala objetual. Y es la primera… La primera vez que abordamos con esa idea a nivel regional uno de nuestros proyectos fue en este, que, bueno, en este que… Esto que veis aquí no es nuestro, ¿eh? Este es el mapa de paisajes de Andalucía que trabajó, que realizó la Consejería de Medio Ambiente. Nosotros, cuando este mapa se publica, vemos que es una delimitación de unidades paisajísticas en función de unos criterios pues muy naturales, más que naturales, de uso del suelo, ¿no? Habían delimitado los paisajes en función de fundamentalmente, no solo, pero en función fundamentalmente a los usos del suelo del territorio y que le faltaba una componente cultural más… Bueno, iba a decir más rica, no más rica, es que no había, ¿vale? A excepción de los propios usos culturales del territorio, ¿no? Esta era la delimitación de grandes… que tenía ese mapa en grandes áreas, que son las que veis en los… en colores homogéneos y después esa área se dividían en ámbitos, hasta un total de 82. ¿82? ¿83? ¿85? Bueno, ochenta y pico. Y son los que veis aquí. Nosotros convertimos este mapa de 85 ámbitos en este otro de 32 demarcaciones paisajísticas, entre otras cosas para hacer un trabajo que pudiéramos abordar con… más abordables por un equipo de personas reducido. O sea, en este proyecto han colaborado profesores de la Universidad de Sevilla, de la Universidad Pablo de Olavide, de la Universidad de Alcalá de Henares y miembros del propio laboratorio. Y una pista, aunque este proyecto lo va a contar José María después, si quería hacer hincapié en lo que hablaba antes del cambio de escala. Ya para caracterizar patrimonialmente, porque en realidad a esa escala no se puede hacer un estudio de paisaje, no excede lo que es un estudio de paisaje en estas áreas subregionales, sí queríamos trabajar sobre los valores culturales de esos paisajes, los valores culturales de esa área, ¿no? Hacerlo, digamos, desentrañar cuáles eran esos valores. Y entonces trascendimos al análisis de los objetos individuales. Como veis aquí, tenemos… Nosotros partimos de bases de datos bastante sistematizadas desde que… en las que hemos trabajado, desde que el instituto empezó su andadura ya por el año 90, y lo que hemos hecho son análisis muy simples de densidades a nivel regional que nos muestran esta imagen, ¿no? Las representaciones de rupestres en Andalucía se sitúan sobre todo en esas áreas que veis ahí. De manera que cuando hemos analizado el campo de Gibraltar, una de las cosas que hemos destacado como valores culturales de sus paisajes son los lugares con representaciones rupestres, porque no quiero decir que en otros sitios a lo mejor no lo haya, pero no son tan relevantes. A esta escala regional son estos lugares que veis señalados los que verdaderamente son singulares. Es decir, estas manifestaciones rupestres le dan un carácter distintivo a estos lugares. Lo mismo con lugares relacionados con las minas y metalurgias, que por supuesto la mayoría se centran en áreas de Sierra Morena. Pues, esas áreas de Sierra Morena siempre debían contener un análisis mucho más específico que sacara a la luz esos valores patrimoniales relacionados con la minería y la metalurgia histórica. Las torres y castillos pues lo mismo son las zonas de litoral o las zonas de frontera histórica las que acumulan más elementos representativos de la arquitectura defensiva en Andalucía. Muy bien, en el momento que trabajáramos en las demarcaciones que tienen más destacada esa presencia, esos elementos patrimoniales debían tratarse de una manera especial en el trabajo. O la arquitectura megalítica, las tumbas megalíticas pues se distribuyen de esta forma que veis en Andalucía y por lo menos a nivel de grandes densidades y por lo tanto son en esas áreas donde tienen que aparecer como más relevantes. Bueno, haciendo un zoom en esta demarcación que es la del Andévalo, yo nomás que voy a entrar en este mapa que era una de las que a nuestro entender es una de las mayores aportaciones de este trabajo que es trascender también a nivel de representación cartográfica la tradicional localización de sitios patrimoniales por medio de puntos en un mapa. Ya a esta escala, a una escala subregional los valores del paisaje no se pueden representar poniendo puntos. Y esto además tiene una deriva de un trabajo muy anterior en el que tuve la oportunidad de trabajar con Ramón Pico en el área en el ámbito subregional de la bahía de Cádiz para el plan de ordenación del territorio y que ya se esbozaba, se intuía algo parecido aunque no se llegó a formalizar de la misma manera. Pero si veis en ese plan tampoco se incorporan los bienes patrimoniales como en un catálogo de planeamiento urbanístico sino que intentan aglutinarse en torno a una función de la arquitectura defensiva del saco de la bahía en su conjunto y las fichas de patrimonio están enganchadas en torno a esos argumentos que pueden ser históricos o funcionales. Bien, pues estas representaciones también tienen mucho que ver con eso. Hemos destacado en este territorio en el Andévalo todo lo que tiene que ver con núcleos de localización de tumbas megalíticas que son las que veis en naranja y que son muy singulares también en el territorio andaluz. Las zonas azules son las relacionadas con la minería estas zonas más lilas están relacionadas con la arquitectura defensiva y después las tramas territoriales que nos parecen importantísimas. Es decir, igual que estamos que parece que también tenemos los instrumentos bastante engrasados para proteger el trazado histórico de las ciudades históricas no las tenemos tan engrasadas para proteger los trazados territoriales las trazadas territoriales y cuando hacemos una autovía por cualquier sitio tenemos que saber qué es lo que estamos dejando de lado y qué vías articulaban ese territorio si son vías históricas o no. No para dejar de hacer esas nuevas autovías sino por lo menos para intentar hacerlas lo mejor posible con esta visión de profundidad histórica. O bien también en este mapa se destaca el tinto hielo-biel como vías también históricas la vía de la plata. Bueno, después veremos más de ese trabajo. Trabajo que como intentamos que ocurra con todos los trabajos que realizamos vayan desde el análisis más teórico a lo más concreto a las propuestas y si después en algunos casos hemos podido llegar a la intervención como el caso de Bolonia pues mejor que mejor de la Ensenada. Bien, este otro trabajo que también fue muy interesante el análisis previo que se hizo utilizando procedimientos muy básicos pero bueno estamos ya hablando también de hace unos cuantos años creo que esto se hizo en 2002 o 2003 fue un análisis de las torres costeras del paraje natural de Maro Cerro Gordo entre las provincias de Granada y Málaga se hizo un modelado en redimensiones de donde se situaban las torres porque realmente este paraje está protegido por la administración de medio ambiente y parece que vamos detrás de ella para añadirle los valores culturales que ellos no acaban de sustanciar convenientemente una zona que tiene riesgo aquí veis hasta donde llegan los invernaderos hasta el pie justo del límite de ese paraje pero conservan estas torres los referentes visuales entre ellas siguen estando visibles en esa cadena en esa sucesión de torres costeras que jalonan la costa andaluza el trabajo consistió fundamentalmente en hacer un os pido que fijéis en los dos dibujos en los dos mapas de abajo en el de la izquierda veis la cuenca visual de cada una de las torres desde cada una de las torres son cinco y aquí se realizó el análisis de cuencas visuales de todos los caminos que conducían desde el interior desde el borde interior del paraje hacia la torre para definir desde qué camino se visualizaban más las torres desde el principio o sea si tú empezabas a caminar desde cuáles de ellos tenías como referente la torre mejor para decidir después dónde colocar el mejor sitio para colocar unos miradores en el caso de que fuéramos a colocar unos miradores fue un trabajo que hicimos en el año 2002 que se publicó en el año 2003 se publicó en el apartado de criterios de la revista del instituto y varios años después con motivos del máster de paisaje que desarrolla ahora la universidad de Sevilla en el que el instituto colabora pues creo que fue hace dos años hace dos años un arquitecto Rafael Pledezuelo coge el guante de este proyecto y presenta como proyecto de máster esos miradores y realiza un trabajo magnífico bueno yo me atrevo yo soy arqueóloga me atrevo a decir que era magnífico porque además le pusieron sobresaliente y dijeron que era el mejor trabajo que se había presentado y yo creo que posiblemente se le dio también esa valoración por la parte que él no había hecho pero sobre la que se había basado porque era un trabajo muy basado en un análisis previo profundo de ese territorio él no estaba interviniendo sin conocer el lugar ya se había hecho ese trabajo y por lo tanto su trabajo fue mucho más brillante y planteó pues hizo muchas propuestas pues muy osadas después a lo mejor el diseño del mirador pues cada uno opinó pero bueno aquí os quería traer aprovechando que sabía que iba a haber muchos arquitectos pues algunas imágenes de este proyecto en el que se preocupó de que hubiera pantalla de que la gente pudiera descansar que tuviera plataforma de que hubiera pantalla que taparan la zona de aparcamientos cuando se estuviera paseando por el paraje que hubiera pantallas vegetales bueno el proyecto está en el instituto y quien quiera algún día verlo pues lo se lo podemos enseñar no está publicado aquí veis que intentó que estuvieran dirigidas las cajas que diseñaba que además hizo una maqueta pues estuvieran dirigidas a la observación de esas de esas torres bien ya bajando a otra escala ya veis aquí que hemos puesto local aunque barremos toda Andalucía tenemos en marcha ahora mismo también un proyecto que presentará que he hecho mira esto no está preparado que es el registro de paisajes de interés cultural de Andalucía yo Ramón mira si queréis para que por ahí echarle un libro esos son los dos tomos del del proyecto anterior después de analizar cada cada demarcación paisajística de las que hemos hablado en el proyecto anterior intentábamos seleccionar y al final de cada demarcación hacer un guiño a aquellos lugares en los que entendíamos que se daban las mejores condiciones en las que se habían preservado mejor paisajes que contuvieran los valores culturales que habíamos señalado para esa demarcación vemos que ya hacíamos un esbozo de lo que iban a ser los paisajes de interés cultural y ahora es cuando hemos bajado de escala y estamos realizando ese registro de paisajes ya la información que estamos recogiendo es distinta porque entendemos que los cambios se operan a otro nivel a esta escala en que es una escala mucho más local y que hemos tardado tiempo en los dos proyectos hemos tardado muchísimo tiempo en la definición de la ficha porque a fin de cuentas la ficha lo único que hace es formalizar la visión y el concepto que estamos teniendo y qué información creemos que debemos de registrar para caracterizar estos paisajes y la verdad que los saltos de escala nos han costado trabajo nos ha costado mucha reflexión mucho debate y bueno pues esta es montada maquetada la ficha de un lugar que entendemos que representa el sistema de control y de asentamiento en el territorio en época ibérica que es Ategua que tiene una localización en el territorio muy cerca de otro yacimiento de otro gran yacimiento andaluz que estos reparedones y que bueno pues tiene en el valor de ver más que de ser visto pero sobre todo de ver su misión principal a la hora de seleccionar el lugar de ubicación de esa ciudad bien pues se ha desarrollado esta ficha en la que hay datos como veis no sé si lo veis de identificación y localización una cartografía de más detalle de la que veíamos antes unos esquemas que nos sirven para identificar ese tipo de paisaje en el que como decía su valor principal es ver estar una pequeña en una loma en medio de la campiña y después intentamos sacar qué rasgos actividades ideas dan carácter a ese paisaje ese paisaje que está medido que tiene una escala que se mide prácticamente por hectáreas ya no estamos midiendo kilómetros cuadrados estamos en una escala de más detalle pues qué lo hace característico qué lo hace singular con respecto a su entorno intentamos buscar esos esos elementos y qué elementos más visibles más patrimoniales han dejado ha quedado ha pervivido en ese territorio en este caso ya que el valor de su localización para ver es importante pues hemos hecho mapas de cuencas visuales porque esa idea de que el entorno de un bien a lo mejor se puede establecer con un radio de 500 metros alrededor del bien que eso se hace mucho cuando no se delimita un entorno en este caso pues no sería muy operativo quizás a lo mejor si tiene detrás una una altura o tiene una protección distinta o no tiene cuenca visual ninguna pues no es tan grave que se haga alguna intervención aquí y sí es mucho más grave que se haga enfrente aunque a lo mejor esa intervención se haga más distancia en fin que es algo que hay que tener muy en cuenta y que además esos análisis de visibilidad por ejemplo para el caso de Medina Zara han sido muy importantes han sido uno de los factores que se ha enarbolado más para justificar que las construcciones que había en el entorno de la ciudad debían retirarse bueno se han hecho algunos análisis territoriales más de textura de colores aquí los veis hemos integrado en el equipo una bióloga bueno en el equipo hay geógrafos antropólogas arquitectas muchas mujeres un par de arqueólogos un geógrafo e intentamos analizar sobre todo las claves históricas los procesos históricos que han dado lugar a este paisaje y las actividades antrópicas en fin la protección y ahora estamos viendo de qué manera incorporar los aspectos perceptivos pero de todas maneras como este proyecto también lo comentará José María después de mí la guía del paisaje yo ya es que ni la explico porque ya forma parte de nuestro no sé ya lo hemos explicado muchas veces tiene ya bastante tiempo la mayoría de vosotros seguro que la conocéis se puede descargar de nuestra página web también completa porque ya es una edición que está agotada y que ha dado también esta guía una amplia cobertura conceptual de investigación y de investigación profunda del territorio a las personas que después han tenido que realizar que elaborar un proyecto de intervención en Bailo Claudia y en tanto en el conjunto arqueológico como en el entorno de la ciudad la guía se estructuró en torno a estos tres ámbitos de conocimiento como decía antes el territorio la acción y las transformaciones antrópicas y las percepciones y además se hizo un trabajo de análisis de las percepciones bastante interesante porque se tuvieron en cuenta mucho tipo de percepciones no solo de la población local sino también visitantes institucionales percepciones artísticas percepciones de los sentidos de la imagen de consumo etcétera y de lo más interesante que se extrajo también de la guía es que había una serie de proyectos que son estos que veis aquí una lista de proyectos formulados a un nivel muy genérico incluso en el que se hacía mención a las instituciones que debían ejecutarlo que hacían que trataban al territorio como un bien cultural y que algunas intervenciones había que realizarla sobre los bienes inmuebles más tradicionalmente entendidos como patrimonio cultural pero otras intervenciones tenían que ver con la propia encenada con el territorio de la encenada que en su conjunto se considera en este trabajo un paisaje de interés cultural bueno y aquí veis esta lista amplia de proyectos que desde el instituto se han seleccionado estos tres para hacer para sacar de estos tres el proyecto de intervenciones en la en la encenada de Bolonia que se os va a mostrar que está ahora mismo en ejecución bueno otro proyecto que también vais a tener posibilidad de ver con más detalle el de paisaje histórico urbano que se está centrando en la ciudad de Sevilla un proyecto también de una enorme complejidad en el que en el que también colabora el centro de documentación en varias cosas pero yo quería hacer referencia una vez más a cómo estamos abordando en esta escala de trabajo el análisis del patrimonio cultural igual que antes decía que bueno es que no lo decía porque lo vas a decir tú pero bueno digamos que intentamos que todo que todas las manifestaciones culturales sean materiales o inmateriales del área que estemos trabajando ya puede ser un área urbana o un área subregional lo que queremos es detectar cuáles son los procesos históricos actividades socioeconómicas o acontecimientos que lo engrana que lo digamos que lo enlazan a todo ello una una obra de ingeniería no se hace no aparece sola como una seta en el territorio sino que hay un momento en el que muchas obras de ingeniería se ponen son necesarias en el territorio son fruto de una época tienen también unas características homogéneas y son esas lo que le hemos llamado en el trabajo de paisaje histórico urbano líneas argumentales las que toman digamos la la el centro del análisis patrimonial voy a poner un ejemplo para explicarlo mejor digamos que hemos pasado del análisis de los monumentos como unidad de información al argumento funcional histórico como articulador del discurso es decir no hablamos del Alcázar no volvemos a hacer una relación de bienes relacionados con la defensa en Sevilla o con la arquitectura religiosa o con la arquitectura industrial sino que entendemos que las defensas de la ciudad de Sevilla lo que se conserva de sus defensas deben ser analizados como un conjunto porque un daño que se le hace a un sector de la muralla de Sevilla es un daño que se le hace al conjunto de la muralla no solamente a ese sector por lo tanto no los podemos tratar como elementos aislados sino como una unidad entonces estos son varios de los trabajos que se han desarrollado que son temáticos en el proyecto de paisaje histórico urbano hay uno que lo realiza un arqueólogo de la Escuela Técnica de Arquitectura de Sevilla se ha denominado la ciudad sumergida en realidad es arqueología de la ciudad las líneas argumentales que han definido son estas que veis aquí la ciudad encristada como es que hablan la ciudad oculta la ciudad y el río la ciudad y sus defensas la ciudad y sus centros si elegimos la ciudad y sus defensas vemos que han integrado en esa línea lo que hemos llamado esa línea argumental estos bienes que veis aquí pero la ficha es una es una ficha por la ciudad y sus defensas y lo que analizamos de los procesos históricos que han dado lugar a las murallas las características de la muralla los riesgos que corre no se aplican a cada sector en particular sino que se aplican a todos los bienes que conforman esa línea argumental aquí veis un ejemplo de cuál era el trazado histórico de la muralla y cuáles son los sectores que aún se conservan que lo veis aquí bien pues yo con esto como ya he entrado en el canal le doy la palabra a José María y os explica ya los proyectos con más detalle bueno buenas tardes a todos ha quedado muy claro durante la tarde con la participación de Víctor y de Silvia que bueno por una plena justificación de lo que es el paisaje nos hemos introducido en la capacidad holística y multidimensional que tiene de participación y de creación y de actuación y bueno y la intervención mía solamente es son tres partes solamente detallar o hacer una reflexión sobre el paisaje cultural como una oportunidad la segunda parte sería entrar en detalle en la en la parte de caracterización el proyecto de caracterización patrimonial del mapa de paisaje de Andalucía que tenéis los ejemplares publicados y en último lugar pues el registro de paisajes de interés cultural como proyecto en curso que se está llevando por parte del laboratorio intentar darle a estas partes el matiz de concepto de método de trabajo quizás una parte un poco más áspera pero intentaremos hacerlo lo más digamos liviano posible bueno bueno el paisaje es una experiencia paisaje como experiencia personal y social es decir el paisaje cultural como una oportunidad yo lo he enfocado como algo algo propio del ser humano el sentido de hacerse o de apropiarse del espacio hay estudios que dicen que los haciendo una estadística de los dibujos infantiles son los paisajes los que saldrían en los primeros puestos realizados por niños y eso no es banal y eso nos debe hacer reflexionar es curioso como eso de alguna manera quizás de una manera no formalizada lo podemos encontrar también a nivel social por ejemplo en la pintura rupestre desde el punto de vista academicista no se considera que esto sea pintura de paisaje no sería así desde el punto de vista académico artístico sin embargo nosotros podemos pensar que se está haciendo una apropiación de un territorio se está representando un lugar común un lugar de recursos de las primeras sociedades entonces nosotros como historiadores nos podríamos plantear como hipótesis nos podríamos plantear esa importancia de esa apropiación del territorio esa manera de hacer una imagen visual una memoria visual eso era importante para estas comunidades entonces pues queda ahí digamos planteado este reto desde un punto de vista más formal o más academicista la pintura china del siglo VI por ejemplo es un motivo muy clásico de alusión a orígenes de pintura o de sensación o idea de paisaje nosotros podríamos también aportar desde ámbitos más cercanos y quizás más antiguos lo que supondría pues los últimos avances arqueológicos en descubrimiento de pinturas murales en vilas romanas o por ejemplo este es un ejemplo de la Villa Libia que está en el Museo Nacional de Roma y está en una villa que estaba en Prima Porta y es del siglo I bueno ahí veis una imagen de jardín una imagen que ya se podría suponer que habría que esperar al siglo al 480 para ver digamos realizaciones de esta calidad esta finura pues se pueden reconocer perfectamente desde un pájaro hasta lo que es una acomodación arquitectónica de jardín con una balaustrada es decir nos hace que pensar bueno volviendo al tema quizás más actual o dejando de lado quizás esa visión solamente hermenéutica o pictórica o artística hemos hablado y es el convenio europeo del paisaje el que nos da a un margen y que ya habla de que el territorio es el paisaje y el paisaje está en todo el territorio y el territorio lo podríamos considerar como una base física y su aprovechamiento podríamos ver la imagen que ilustra la diapositiva es una imagen de un territorio almeriense con distintos aprovechamientos Badland fondos de vega poblaciones un territorio que también es paisaje sin embargo nosotros como individuos hacemos una apropiación individual de los espacios los convertimos en lugares y puede ser esos paisajes primigenios o digamos personales pues son paisajes cotidianos de alguna manera estamos patrimonializando esos paisajes que siempre conocemos por algún motivo porque nos sugieran recuerdos nos sugieran sensaciones hechos personales etcétera y luego tendríamos la visión social que sería el paisaje de interés cultural digamos en la visión que os ha expuesto Silvia anteriormente que es el lugar común social digamos de paisaje donde son especialmente significativas las manifestaciones del patrimonio cultural en este caso una ruina la de Bailo Claudia podría significar esa idea de paisaje de interés cultural ese lugar común digamos ese paisaje como experiencia social sería esa apuesta que hacemos como sociedad de conservar de alguna manera patrimonializar una serie de sectores de ese territorio por sus características de transcurso histórico realizaciones o actividades ejemplarizantes etcétera bien el paisaje ahora el paisaje como patrimonio tendría también muchos aspectos también tenemos la oportunidad viéndolo como oportunidad una oportunidad como marco de creación como algo creativo yo había buscado un ejemplo que me parecía interesante que se basaba en un hecho digamos dramático como fue un terremoto de Gibelina que es una población siciliana en el año 68 pues bien en el año 84 tras bueno se construye esta instalación es una instalación de Lanart que pretende de alguna manera con los fondos que el Estado italiano había destinado a la zona para recuperación pues de alguna manera dar un homenaje a un territorio bueno sencillamente el autor Alberto Burri parecía que se ha inspirado en un mapa cartográfico una topografía previa donde estaba a la localidad es la localidad antigua Gibelina Gibelina actual nueva está a unos kilómetros y también hay realizaciones de arquitectura italiana desde los años 70 y 80 de alguna manera un poco misceláneas pero interesantes pero esto marcaba lo que era la conexión de la memoria y la conexión de la memoria a través de la retícula urbana una retícula de una ciudad medieval hacerla conservada con cemento era hormigón y uno al pasear por la obra podía pasear a través de las calles esto es patrimonio también y desde un aspecto puramente creativo aspectos más cercanos a lo que sería nuestra actividad como instituto de patrimonio pues sería esa oportunidad que tiene el paisaje para como contenedor de actividades y de historia como contenedor de memoria pues esa oportunidad como didáctica como didáctica de proceso como didáctica de gestión de difusión o de conocimiento o de cultura en definitiva en este caso pues tendríamos una restitución del poblado megalítico el poblado de los millares en Almería Santa Fe de Mondújar donde pues aprecia con bastante fidelidad lo que sería pues un remontaje paisajístico del 3000 antes de Cristo bien Silvia anteriormente y entrando ya en la segunda parte de la intervención entraríamos en el primer proyecto que tenéis de caracterización patrimonial del mapa paisaje que es una digamos una escala regional subregional de trabajo y antes Silvia había planteado la importancia que le damos a las escalas y en este caso planteadas directamente serían la regional subregional la local y la escala monumento como tres gradientes o modulaciones básicas de trabajo visualmente pues tendríamos la subregional digamos a la escala más de comarca en este caso sería la comarca de Antequera una visión paisajística estándar típica de lo que sería la vega de Antequera una local como sería por ejemplo un asentamiento urbano histórico una ciudad histórica de Montoro al borde del Guadalquivir y una de monumentos pues volviendo al ejemplo citado anteriormente de un dolmen dolmen de menga pues como una escala que podemos sustituir por cualquier otro digamos elemento de arquitectura o de objeto en el territorio si consideramos las escalas de una manera presentada desde un punto de vista quizás más funcional podríamos considerar que la escala subregional la escala del territorio nos estaría informando más de procesos a largo tiempo nos estaría informando de sociedades en definitiva de una historia en sentido extenso en contraposición a lo que sería una historia local una historia de lugar una historia de la escala local por ejemplo un espacio urbano en donde estarían o tendrían más importancia elementos de acciones individuos en contraposición a sociedades y estaríamos hablando más de acontecimientos que no de historia regional eso sería un poco la modulación que se podría hacer y que nosotros luego vamos a aplicar en los estudios que hemos ido ensayando sobre paisajes realizando en el caso de lo que tenéis en vuestras manos pero también ahora en curso con el de paisaje de interés cultural esto sería prográfico que desarrollaría la idea de escalas que se están trabajando en el instituto territorio y paisaje en el marco del convenio de Florencia estarían en ese plano nosotros estaríamos en el en la caracterización patrimonial del paisaje es decir extraer un subsector digamos con interés patrimonial del paisaje y desarrollar en lo que vamos a hablar a continuación de marcaciones de paisaje que sería la escala subregional los paisajes de interés cultural proyecto en curso donde se desarrollaría la escala local y paisajes de los bienes culturales que es el otro elemento desarrollado por otros trabajos en el instituto como el de los dólmenes de Antequera etcétera ya a la escala de monumentos entre medio veis que está reflejado hitos referentes culturales del paisaje en que participan elementos de paisaje de interés cultural y la propia consideración de un monumento un dolmen un bien de interés cultural como un hito o referente cultural bueno el planteamiento del del proyecto de caracterización regional hacía uso o jugaba con y está en el título de la obra con tres conceptos tiempo, uso e imágenes entonces aquí es un triple vector es una consideración del paisaje que nosotros habíamos entendido siempre como el estudio de las actividades y el tiempo cómo cambia el territorio con ese juego de tiempo actividades desarrolladas y llegando a traernos desde un punto de vista conceptual cómo cambian o por qué cambian los paisajes establecimos de alguna manera pues hay claves o elementos detonantes que harían o que pueden ser fundamentales desde nuestro punto de vista para crear paisaje o actuar sobre el territorio en ese sentido estos puntos serían en primer lugar la idealización o la apropiación simbólica del territorio que sería ese ese aspecto que por ejemplo hemos inducido hemos adelantado con la pintura rupestre esa acción que hace el hombre a través de la idea del símbolo del mito de digamos muy propio de sociedades primarias de apropiarse del territorio a través de mitos a través de elementos simbólicos ese sería lo que nosotros queremos considerar aquí como idealización que también hace paisaje subsistencia un elemento primario y básico de acción sobre el territorio que podemos pensar que desde que el hombre abre trozos de bosque para para cultivar por la revolución neolítica hasta nuestros días extrayendo digamos actuando sobre la agricultura o extrayendo sal de una salina o mármol de una cantera eso sería lo que sería esa parte de subsistencia ese elemento detonante otro elemento detonante sería la comunicación la necesidad del hombre de moverse por el territorio hace que intervengan él a través de caminos a través de puentes etcétera interviniendo en esa creación de tramas históricas en el territorio otra necesidad la clave del asentamiento la necesidad de habitar el territorio a través de si pensamos también en clave histórica la sedentarización de las sociedades hasta lo que es pasando por el fenómeno urbano hasta las aglomeraciones metropolitanas actuales otro elemento clave sería la seguridad la necesidad de defenderse o atacar o de la confrontación política lo que sería elementos defensivos en el territorio sería otro elemento que hace una intervención importante y por último un elemento que puede estar relacionado con el primero que sería el de autoafirmación que sería el de la actuación en el territorio desde un sentido político publicitario o demagógico como muchas sociedades del mundo romano pues hacían con sus programas en ciudades o con elementos en el territorio que lo que hacían era proclamar la autoridad o proclamar una estricta idea política eso sería otra clave que es capaz de hacer paisaje a través de estas claves estas seis claves a través de un discurso de debate entre los profesionales que estábamos en el proyecto se llegaron a establecer 16 procesos conductores es decir examinábamos la historia regional andaluz hay mucha bibliografía al respecto pero a nosotros nos interesaba extraernos y establecer pasos muy cortos muy claros con mucha incidencia en el paisaje y que estuvieran repartidos a lo largo de la historia conocida de nuestra región no queríamos no deseábamos que fuera un libro de historia pero sí de alguna manera hacer sintética y didáctica lo que es una idea de paisaje a través del tiempo y que pudiéramos aplicar al proyecto de caracterización estos 16 procesos tiene varios capítulos en el capítulo de la prehistoria tendríamos lo que sería como idea clave la primera apropiación simbólica del espacio y estaríamos hablando desde ese ámbito de la pintura rupestre de abrigos etcétera o de las rutas las primeras rutas ganaderas en el territorio están haciendo de alguna manera paisaje la domesticación y la expansión agrícola con la revolución neolítica de alguna manera empieza a abrir nuestras vegas y empieza a modificar de una manera irreversible lo que sería el curso de Guadalquivir proceso de jerarquización social muy casi contemporáneo a esto con la revolución social que implica el nuevo reparto de tareas en unas comunidades hace que se produzca un proceso de jerarquización y que lo vamos a ver en el mundo megalítico con el tema de la diferenciación o de las primeras arquitecturas monumentales y posteriormente también muy paralelo en el tiempo lo que son los procesos de tensión política y control territorial que lo vamos a ver durante la perihistoria en mayor o menor medida podemos llevarnos desde un ópida ibérico prerromano verdaderos puntos fuertes en el territorio y que en Andalucía tenemos muchos a más antiguos por el poblado de los Millares por ejemplo o la edad del bronce que tenemos ejemplos muy de asentamientos con un control y con un impacto a nivel de defensa sobre el territorio muy importante en el segundo capítulo mundo ibérico romano damos un pequeño avance estaríamos en el proceso en el proceso 5 tendríamos las bases de un sistema de comunicación regional parece ser que en este momento es cuando se ponen las bases desde un punto de vista más intenso en el territorio de la construcción o de afirmación física digamos construida de un sistema de comunicaciones a través del viario romano e igualmente en este momento ibérico y romano tendríamos la explosión urbana podríamos asimilar o podríamos defender un proceso preurbano que constituirían los grandes poblados ibéricos y luego pues el reparto de lo que es el urbanismo urbano como gran revolución y que no nos ha acompañado sobre todo con una marca fundamental para lo que es Andalucía la Bética de que es una digamos un territorio urbano por excelencia igual en este capítulo ibérico romano tendríamos lo que serían las bases de la explotación económica precapitalista serían las primeras actuaciones potentes a través de un sistema integrado de vilas de producción agrícola sobre todo en el territorio una diversificación estratégica de lo que serían los cultivos que se elaboran en la Bética y una actividad digamos colateral desarrollada a través de alfares etcétera en el mundo medieval tendríamos un proceso importante que sería la ruralización medieval un retraimiento de la vida urbana y una vuelta al trabajo sobre el campo con ideas nuevas de alguna manera diferentes a la del mundo romano pero en otras herederas eso estaríamos pues en lo que supone que nos sigue marcando tanto lo que sería el agro andalusí por ejemplo y toda la pervivencia que ha tenido hasta nuestros días otro proceso importante en el mundo medieval muy claro sería la frontera y los asentamientos medievales los asentamientos medievales muchas veces son ellos mismos fronteras son ellos mismos puntos defensivos y forman una marca importante en el territorio un cuarto capítulo estaríamos en lo que denominamos antiguo régimen a partir de la época bajo medieval a partir del renacimiento en términos artísticos donde tendríamos el desarrollo de las grandes agrociudades o las ciudades medias históricas andaluzas que es un elemento diferenciador en lo que sería el panorama urbano europeo lo tenemos en Andalucía con ejemplos importantísimos pues como los que veis arriba desde V de Baeza la propia Jaén asentamientos 1000 la propia Cádiz también en el antiguo régimen una importante actuación como proceso de lo que sería la ruralidad una ruralidad entendida como una gestión extensiva diferente a la medieval que era más pequeña y aquí es donde se ponen las bases del latifundismo o de una explotación diferenciada y muy vinculada a lo que luego van a ser o a provocar grandes problemas en el desarrollo andaluz y dentro del antiguo régimen ya a finales se puede destacar como proceso importante lo que supone el urbanismo y la obra pública del Estado Ilustrado con ejemplos conocidos por todos como las nuevas fundaciones pero también sobre ciudades existentes pues programas urbanísticos monumentales y muy potentes que de alguna manera marcan los paisajes urbanos andaluces ya el siglo XIX otro proceso importante que tiene su interés en el paisaje la conformación de los paisajes que hoy vemos en el campo pues serían las desamortizaciones y el medio rural el medio rural también sufre cambios en el XIX aumentan los latifundios pese al esfuerzo de desamortización se produce un efecto contrario pero también se industrializa hay muchos burgueses que adquieren tierras en el campo se han ido las aristocracias y el campo se mecaniza de alguna manera empieza a aparecer cortijos de siempre del siglo XVII y XVIII pero a los que se le añade como este ejemplo de antes que era una torre ¿por qué? porque se mete una máquina de vapor para el olivar para hacer aceite en Dalmazara y también lo que se produce en el XIX es la importante extensión de lo que sería el viñedo moderno andaluz tanto en Jerez como en Montilla Moriles por ejemplo en una época del monocultivo industrial luego en el siglo XIX otro proceso importante es la industrialización desde el punto de vista de neocolonialismo que se sufre a través de la minería sobre todo y ejemplos pues los tenemos desde el sureste en Almería a la zona de Linares o la zona de Río Tinto como veis aquí y en el siglo XX se han destacado creo que eran dos procesos o tres que eran la mecanización y la planificación rural entendida como el último gran asalto a lo que sería el campo moderno productivo que en cierta manera es el que está en crisis desde lo que sería la política agraria común sería el campo desde principios del XX desde Primo de Rivera pasando por la etapa franquista de los grandes regadíos los programas de colonización con ejemplos muy importantes y ya patrimonializados como conocéis pues a través de muchos ejemplos de pobladores de arquitecturas de nuevas fundaciones en el campo y por último este sería el último proceso básico del siglo XX sería la explosión urbana y la diseminización teníamos la casa aquí la veis la casa de Almería que comentaba Víctor en su intervención sería un ejemplo ya en el movimiento moderno aquí lo que se lo que se plantea en este proceso es ese replanteamiento de la ciudad dentro de un esquema moderno lo que serían las periferias el gran avance de las periferias y también los procesos menos conocidos pero no menos importantes de lo que supone la vuelta o el regreso a ideas de residencialización rural que bueno que luego ha dado otros temas como de macrocefalia de las costas etcétera pero que había ideas muy interesantes a nivel patrimonial bueno estos procesos históricos son los que fundamentan el proyecto de caracterización esta sería la ficha que un poco Silvia antes había comentado sobre el Andévalo yo solamente casi la voy a ilustrar y voy a pasar muy rápida que serían pues esas riquezas mineras de la zona del Andévalo como un elemento un paisaje cultural importante lo que sería la visión dolménica con ejemplos importantísimos en la zona del Andévalo o la cercanía de Portugal y los procesos y actividades que se desarrollan a lo largo del Guadiana a través de la historia que conforma también unos paisajes interesantes la ficha plantea esa dinámica de presentar primero una cartografía original como ha comentado Silvia yo voy a pasar muy rápidamente los campos de la ficha pero casi los tenéis en la publicación y con el tiempo que llevamos no sé si no sé si rápido o no en fin vale bueno pues se acompaña de un texto geográfico descriptivo lo que sería esa primera parte de cada ficha de cada una de las 32 demarcaciones para hacernos una idea desde el punto de vista meramente descriptivo luego hay alusiones a lo que sería el plan de ordenación del territorio de Andalucía hay un enfoque importante sobre el territorio y en esto pues se presenta el medio físico desde un aspecto clásico de la geografía de cada demarcación y se hace una entrada a lo que sería el medio socioeconómico se habla de un balance o de una dinámica de cómo evoluciona y también una descripción más en detalle basada en niveles de educación niveles de renta el paro etcétera el territorio se presenta también la articulación territorial histórica desde el sentido de examinar a través de la historia cómo se asentaban y cómo se movían las poblaciones en esa demarcación de paisaje y luego se pasa a detallar cómo es la articulación actual es decir si las poblaciones nos va a interesar desde el punto de vista del paisaje si las poblaciones y las rutas que forman el tapiz o la red de comunicación dentro de la demarcación han sufrido o no un cambio a lo largo del tiempo eso nos puede dar pistas para interpretar el paisaje o las dinámicas que han habido en el territorio se acompaña un gráfico coremático que es un gráfico meramente mi esquemático de lo que sería el comportamiento estructural de la región a través de vías de comunicación principales núcleos zonas de densidad núcleos menores y núcleos principales etcétera una parte importante en el análisis que hacemos de cada demarcación es el análisis de los procesos históricos y las actividades socioeconómicas como antes se ha repetido varias veces por parte de Silvia y yo lo haré ahora no nos interesaba contar una historia lineal del territorio nos interesaba detallar qué momentos qué procesos han tenido una incidencia verdaderamente importante sobre la conformación de los paisajes del sentido perceptivo de los paisajes de esa demarcación por lo tanto a nosotros nos interesaba quedarnos con una palabra clave que se refiriera al proceso diacrónico en la historia por ejemplo sedentarización o proceso de urbanización o industrialización del XIX es decir una palabra corta que indujera a pensar en que ese efecto se va a ver en los paisajes de esa región y eso es lo que se contempla en esa primera columna la columna central la dedicábamos a describir esa frase corta y nos dedicábamos ya a hacer digamos un encaje histórico digamos más al uso de ese proceso y se acompañaba en una tercera columna con una serie de recursos digamos patrimoniales presentes en el paisaje presentes en esa demarcación y que de alguna manera apoyaban nuestra presentación de esos paisajes de manera que el lector o la persona interesada en informarse sobre esa demarcación pudiera conectar procesos históricos mecánicas dinámicas en la historia sobre el paisaje y también con ese remanente que nos había quedado a través de poblaciones elementos defensivos rutas es decir elementos patrimoniales inmuebles en el territorio de alguna manera lo mismo se hace con las actividades socioeconómicas se ordenan en este caso desde el punto de vista desde primarias a terciarias ese fue el convenio establecido en el grupo para trabajar y se establecían pues que actividades dentro de cada grupo primario, secundario, terciario pues tenían una incidencia especial en la demarcación desde un punto de vista también se procuraba que destacaran de alguna manera los paisajes que estamos viendo que hemos recibido a lo largo del tiempo se describían en la columna central y se añadían también elementos patrimoniales considerados en esa en esa actividad por ejemplo pues si hay molinos pues molinos si hay regadío elementos de regadío acequias se incluían es decir se inducía al lector o al que consulte la obra de digamos siempre apoyarse en elementos del patrimonio al uso en el territorio igualmente en este apartado si cabe aún se informa más de los recursos patrimoniales existentes ordenados a través de elementos de ámbito territorial según el tesauro andaluz de patrimonio histórico en el que de ámbito territorial se considerarían lo que son los asentamientos desde un poblado prehistórico a un asentamiento actual las calzadas romanas por citar un ejemplo o las zonas de trabajo minero una corta de extracción minera serían consideradas serían consideradas recursos patrimoniales de ámbito territorial y de ámbito edificatorio estaríamos digamos ya refiriéndonos a determinadas arquitecturas rurales elementos de la arquitectura industrial la arquitectura defensiva esos elementos construidos edificados como patrimonio histórico y luego igualmente las actividades de interés etnológico presentes en la demarcación y que de alguna manera se estaban argumentando como hacedoras de paisaje elementos de artesanía actividades preindustriales o industriales en relictas o en uso que de alguna manera hubiera elementos de patrimonio histórico presentes en la demarcación bien la imagen proyectada es el capítulo de las percepciones al que anteriormente se han hecho referencia aquí en esta tarde a nivel de la escala de trabajo ¿cómo podríamos acometer un estudio de las percepciones sociales? tuvimos que modular el trabajo establecido para una región para un equipo de trabajo pequeño y un tiempo medido entonces bueno pues desde el equipo de antropólogos que trabajaban antropólogos que trabajaban en el proyecto se decidió recoger las percepciones a través de un estudio indirecto de fuentes documentales de la población local existentes actualmente o de la población foránea a través de viajes viajeros al uso viajeros del 19 hasta viajeros o relatos actuales incluso también se consideraba oportuno combinar la información popular con la información experta es decir intentar reunir los foráneos y los nativos con los populares y los expertos y de alguna manera construir una información que es la que veis finalmente en la publicación donde aparece una descripción a través de un sentir una descripción por ejemplo para el andévalo hablando del trabajo minero o la descripción de la dureza de la tierra y acompañándolo de una cita literaria o de una cita de un elemento de un documento digamos presente que es el que servía de base para examinar estas percepciones bien una parte importante del trabajo era destacar dentro de cada demarcación qué paisajes podrían reunir concentrar ese sedimento de valores paisajísticos que lo hacían coherentes en la demarcación donde se presentaban bueno pues en este caso pues era indudable que bueno pues que los trabajos mineros que quedan en río Tinto podría ser un paisaje interés cultural propio del Andévalo un paisaje del Guadiana como Sanlúcar y su castillo su emplazamiento podría ser un paisaje de interés cultural muy claro otros elementos como la romería de la Peña en Puebla de Guzmán tenía un componente paisajístico importante y se introduce como un paisaje de interés cultural en esa vertiente o una alusión a las dehesas presentes todavía en muy buen estado de conservación en el Andévalo pues podían también argumentar otro tipo de paisajes vinculados culturales y agrarios como serían las dehesas muy bien aquí veríamos lo que sería una visión rápida de esos paisajes o de esas ideas que inducen a esos paisajes como en el caso del patrimonio inmaterial y luego una parte importante de cada una del trabajo elaborado para las demarcaciones era hacer una radiografía o un diagnóstico rápido y directo a través de un capítulo de valoraciones y recomendaciones se pasaban a detallar unas valoraciones los aspectos tanto negativos y positivos que se podían digamos con incidencia en el paisaje y en el patrimonio cultural en esa demarcación y se hacían también unas recomendaciones por tipo desde el punto de vista genérico general y también por tipo de patrimonio de los que se habían estado mencionando esto se hacía pues con una idea de utilidad del documento para el planeamiento básicamente el planeamiento que se pudiera llevar a cabo en el territorio a lo largo del tiempo que fuera un documento más o para el propio desarrollo local de ayuntamientos o de GDR de grupos de desarrollo de la zona era una parte que creíamos importante y esta es la publicación bueno yendo un poco más adelante en el proyecto que estamos ahora que estamos desarrollando en el presente es otro cambio de escala que es los paisajes de interés cultural Silvia ha presentado lo que sería la ficha de Ategua y la documentación básica que se desarrolla y yo voy a ir pues muy rápido casi presento un mapa con los paisajes de interés cultural que hasta el momento llevamos un poco la visión del equipo que tenemos esta sería la estadística o el cómputo de paisaje por cada una de las provincias esto es un número fluctuante porque nosotros sometemos a debate cada vez que iniciamos un paisaje y puede haber variaciones de lo que sería esta estadística que se presenta pero me interesa sobre todo destacar rápidamente lo que es el método de trabajo por un lado contamos con las demarcaciones de paisaje que es el trabajo realizado anteriormente con esas 32 demarcaciones tenemos una visión del paisaje y de la cultura de cada territorio procedemos o hacemos una lista previa de paisajes dentro de esas demarcaciones y las sometemos a un proceso de selección después de ese proceso de selección las pasamos a una clasificación dentro del grupo se ha creado un grupo de trabajo que ha desarrollado aspectos de concepto que sería establecer una tipología estándar una tipología digamos consensuada y debatida sobre paisajes a esta escala que pasaría a presentar luego luego se pasaría una vez clasificado se pasaría a su documentación y estudio según el modelo de ficha que ha presentado antes Silvia una vez realizado esto tendríamos lo que sería un paisaje de interés cultural seleccionado clasificado y documentado y ya sería digamos como producto el siguiente paso sería hacia la gestión del paisaje por otras instituciones organismos o personas o instituciones interesadas sería la investigación por parte de nosotros mismos o por cualquier otra protección y mantenimiento lo que sería intentar que a partir de ahí salieran esa parte de propositiva importante dentro de un documento de estas características el fomento la discusión va implícita en el propio trabajo otro esfuerzo sería hacia la planificación de paisajes etcétera bien sobre lo que sería el proceso de selección muy rápidamente tendríamos en principio tres digamos tres bloques de pregunta o tres bloques de examen para conseguir tener una seguridad una coherencia en la selección por un lado la adecuación a la escala si hemos defendido que los paisajes intercultural deben de quedar en la escala local deben estar en esa escala nosotros sometemos a cada propuesta de paisaje intercultural a una escala que no se nos vaya de tamaño de rango básicamente que no sea no estemos cayendo en ver solamente lo que sería escala objeto o escala monumento sino pensar que estamos en esa escala y esto os digo que es de los aspectos más de los más duros a la hora de trabajar o de trabajar sobre paisaje pero muy fructífero creemos que cuando se consigue bien si a todo esto bueno tenemos el bloque de significación patrimonial voy muy rápido que sería valorar si ese paisaje tiene una significación de patrimonio cultural importante si no sería un paisaje y puede ser un paisaje cultural pero no podría a lo mejor llegar a lo que nosotros queremos significar como un paisaje de interés cultural y luego examinar su valor perceptivo puede tener unos valores puede tener unos valores de patrimonio cultural muy importantes pero sin embargo si tiene un valor perceptivo de paisaje nulo pues nosotros no podríamos seleccionarlo porque habría perdido la parte perceptiva de los paisajes bien si todo esto sí es es decir se contesta con sí a este bloque pasaríamos a la clasificación que vendría luego si no si solo no pues se pasaría a una nueva propuesta y a un nuevo ámbito de selección la clasificación nosotros hemos clasificado en esta escala de trabajo los paisajes de interés cultural ajustados a esa idea de proceso y actividades que habíamos ya trabajado con el proyecto de caracterización y entonces a nosotros se nos sugería que hay paisajes que están dentro de la escala local que pertenecen más a procesos y que generarían sistemas en el territorio sistemas de paisaje y ahí nos referimos a sistemas de asentamiento por ejemplo pueblos localidades desde el ámbito metropolitano o aglomeración urbana histórica a un pequeño asentamiento pero que comparte características y lo vais a ver luego comparte características por ejemplo desde el punto de vista del urbanismo andalusí pues hay muchas localidades de sierra de montaña etcétera que compartirían muchas habría un común denominador de paisaje de tiempo pero también de actividad o de acción sobre luego tendríamos otro grupo de actividades enorme que sería el de actividades que es el que generaría los paisajes agrarios los paisajes agroforestales paisajes de la pesca etcétera etcétera y luego una serie de paisajes que nosotros denominamos hitos que se quedan son tan potentes que generan por sí mismos tienen capacidad de hito pueden ser de la escala local pero también pueden tener una escala territorial o una escala subregional y nosotros nos parecía interesante relacionar sobre todo por la cantidad numérica que nos encontrábamos en el análisis de esos veraderos emplazamientos digamos de una capacidad paisajística tan importante como son muchos asentamientos urbanos actuales pues desarrollarlos como tener esa esa consideración de hito referente construido pero no solamente construido también teníamos accidentes geográficos como luego podremos ver pues bien dentro de los sistemas de asentamiento aquí desarrollamos a la derecha cómo desglosaríamos esos paisajes referentes a sistemas de asentamiento y los podéis leer de aglomeraciones urbanas históricas que sería ese ámbito en el que se movería el proyecto de paisajes históricos urbanos sería un ejemplo que vais a conocer durante estas jornadas otro sería el sistema de paisajes de poblados prehistóricos como por ejemplo esa visión de los millares que habéis visto pero estudiadas o presentadas o envueltas en una dinámica de actividad y de proceso que les dé coherencia los ópidas y beroturdetanos serían otro otro paisaje derivado de esto del urbanismo romano pues los ejemplos de urbanismo romano que tenemos en Andalucía de tradición andalusí el urbanismo de la edad moderna el urbanismo de las fundaciones carolinas paisajes de poblados de colonización del siglo XX es decir todo en una amalgama una lista no exhaustiva siempre ampliable de ejemplos de paisajes que podrían asignarse a ese tipo de paisajes sistemas dentro o imbuido en proceso por la potencia que tiene sistemas defensivos igual podéis imaginaros de núcleos fortificados andalusíes sería un esquema muy potente que se puede argumentar se puede presentar desde ese punto de vista paisajes de la frontera nazarí como otro otro paisaje muy característico de la banda morisca o de la banda gallega de vigías costeras de la raya de Portugal igualmente es una es una visión no exhaustiva y siempre ampliable de sistemas defensivos como entendidos como paisajes sistemas de comunicación pues otros ejemplos serían aquellos de base antigua medieval de base moderna ilustrada sería el camino de Andalucía o asociados a industrialización como podemos pensar por ejemplo en una ruta de ferrocarril minera que actualmente podemos contar con bastantes ejemplos de paisajes bien conservados utilizados actualmente como vía verde los paisajes de actividades son los paisajes digamos más comúnmente que nos llegan a través de la geografía descriptiva más conocida al uso y a nosotros nos interesa destacar ese valor cultural paisajes agrarios del cereal del viñedo o de la uva paisajes del olivo del policultivo tradicional de huertas y regadíos entendidos estos dos como digamos cada vez menos lo que serían los ruedos urbanos de la de la autorquía rural otros paisajes agrarios también muy en peligro de la caña de azúcar o del arrozal entendido como un paisaje cultural paisajes agroforestales entendidos como el de la dehesa que es un patrimonio de la humanidad en sí mismo el paisaje del castañar menos conocido pero también muy importante en algunas zonas de Málaga y de Huelva o del aprovechamiento de la madera o del corcho también en bastantes zonas de Andalucía digamos como paisajes propios agroforestales paisajes de la pesca litoral pues podemos entender desde una almadraba al tema de actividades o paisajes desarrollados por actividades en el ámbito litoral costero y en Cádiz pues digamos ejemplos miles paisajes mineros extractivos por ejemplo el de la salina entendida como actividad extractiva la sal de la piedra por ejemplo la cantería o las caleras por ejemplo de la extracción de cal o el de la minería metálica del carbón y de los metales paisajes preindustriales e industriales por ejemplo el de transformación agraria que serían los molinos paisajes de la metalurgia entendidos ya dentro de un esquema más de paisaje industrial o el de la energía entendido también como el paisaje de los saltos de agua de los embalses entendidos desde el punto de vista también de obras entendidas como patrimonio histórico paisajes festivos rituales y en el que se hace una digamos una concesión importante al paisaje que supone entender la romería desde un punto de vista paisajístico o los paisajes del culto y de la muerte entendidos o como encajamos lo que serían las manifestaciones funerarias a lo largo de la historia desde el ámbito dolménico de las manifestaciones dolménicas hasta los cementerios actuales paisajes de la actividad artística en este caso con un desglose digamos más digamos más fino desde el punto de vista de la creación tanto de espacios diseñados como de instalaciones de land art o aspectos artísticos de la recreación es decir paisajes recreados a lo mejor no son paisajes son paisajes que nos provienen de la motivación de la pintura de paisajes pintados o de la literatura paisajes que hemos leído o paisajes del cine que en Andalucía pues tenemos muchísimos ejemplos de estos tres luego de accidentes estos hitos aparte de recoger esos elementos de sistemas defensivos torres importantes castillos etcétera o de asentamientos emplazamientos importantes también tendríamos los meramente geográficos como como no poder pensar en un hito de accidentes geográficos como podría ser el Peñón de Gibraltar por ejemplo decollados o pasos naturales lo que sería el paisaje de Espeñaperros como un paisaje cultural el paisaje de los desiertos entendido como cultural que sería el paisaje del desierto de Tabernas por ejemplo paisajes asociados a los cursos de agua como por ejemplo los de un nacimiento en este caso tan connotado como podría ser el nacimiento de Guadalquivir o asociados a fenómenos cárticos como es el abanico tan importante de cuevas elementos de cuevas tan representadas recordamos la cueva del Gato por ejemplo la Sierra de Ronda ese tipo de paisajes que nos vienen a través de hitos bueno yo aquí pensaba y es realmente esto es desglosar el contenido el contenido que le damos a cada ficha de paisaje de interés cultural que Silvia anteriormente había presentado con el ejemplo de Ategua en Córdoba y que yo me voy solamente a dedicar a presentar los epígrafes principales este primer apartado de identificación y localización lo que hacemos es ubicarlo en el territorio desde un punto de vista muy clásico y muy digamos funcional e intentar vincularlo con en qué dominio del mapa de paisajes de Andalucía y del mapa de paisajes de España se encuentra este paisaje que estamos presentando y se presenta digamos una sucinta información un bloque dos de descripción e interpretación donde argumentamos o hacemos el relato de ese paisaje lo clasificamos según estos tipos que hemos visto el punto segundo esos rasgos actividades e ideas asociativas que dan carácter al paisaje es la presentación de ese paisaje desde el punto de vista digamos hacer la defensa de él es como digamos defenderlo en un foro y hablar en ese punto tercero cuarto y quinto sería hablar de esas claves espaciales formales perceptivas que tiene como visualización como forma las claves históricas hacerle ese repaso de procesos tal y como hemos visto anteriormente en el adaptados a esta escala los procesos históricos y luego igual usos y actividades también adaptados a este espacio las referencias miradas y citas literarias entenderla desde el punto de vista similar al que he comentado anteriormente para esas demarcaciones pero en este caso aplicada sobre este en concreto sobre este paisaje de la escala local se hace un ensayo una propuesta de esquema territorial y de extensión de este paisaje de interés cultural sin ánimo de delimitar y se presenta como habéis visto anteriormente un mapa un esquema de claves visuales que yo vuelvo a repetir igualmente y pasaré rápido bueno los tres últimos puntos son el de protección que nos pareció interesante a esta escala ya introducir qué características de protección medioambiental existen puesto que es importante el fenómeno de protección ambiental a lo largo del territorio también incidir en qué protección cultural existe en la zona del paisaje que se presenta desde el punto de vista de bienes declarados del catálogo general de patrimonio histórico es decir hacer un mapa del sistema de protección territorial medioambiental y patrimonio histórico el cuarto punto valoración diagnóstico y recomendaciones recoge el espíritu del que habéis visto para la escala de demarcación pero en este caso aplicado a esta escala de paisaje de interés cultural donde se hace una relación de valores paisajísticos de impactos y amenazas y de recomendaciones igual y aquí se añade en este caso una sucinta bibliografía de consulta importante para el paisaje de interés cultural yo como última parte del digamos de la intervención pensaba presentar un paisaje de interés cultural en la escala urbana que yo creo que al foro que va dirigido os puede interesar pues por la familiaridad que tenéis a la hora de enfrentaros a lo que sería la problemática urbana o sea la arquitectura ¿no? un poco en ese sentido tanto desde el planeamiento que podría ser lo más cercano de esta visión que pongo pero desde el punto de vista de sacarle jugo a un paisaje de una ciudad media una ciudad media histórica andaluza hemos visto como ese sistema de ciudades medias es importante en Andalucía de eso hay bastante literatura al respecto y no voy yo a entrar en ella y sí que puede servirme de argumento este pequeño ejemplo dedicado a la ebrija veis por este grabado de Eusnagel la diferencia que hay con el que habéis visto antes de Sanlúcar habéis visto uno de Sanlúcar casi del mismo tiempo que se presenta una Sanlúcar rica digamos es la capital del estado de Mediasidonia y es importante en su localización geográfica y funcional y aquí estamos viendo en esa misma época un lugar muy cercano donde tiene un castillo en ruinas y tiene una delimitación digamos bastante diferente en el sentido importante porque estaba en una ruta importante desde Sevilla a Cádiz pero ligeramente diferente lo que sería esa comunicación que hacen los grabadores renacentistas de cada una de las vistas se ve un grano diferente de calidad urbana en uno y otro pero no deja de ser súper interesante aquí vemos una visión actual del pueblo buscada es profeso para presentar cómo no ha cambiado mucho el paisaje ha evolucionado porque el paisaje ya defendemos que es vivo y que el paisaje siempre es actual pero nos va a interesar ver que las claves las claves de evolución histórica nos van a ayudar mucho a interpretar esa articulación urbana esa evolución urbana hasta incluso el momento actual podemos ver cómo la fortaleza islámica es algo presente algo presente mucho más destruida actualmente pero se conserva todavía algunos lienzos de muralla en la ciudad de Lebriz actual y se marca perfectamente lo que sería casi ese nivel de salvamento que ha quedado de ese perfil urbano el caserío en ladera es evidente se ha seguido manteniendo y coincide con la ciudad histórica de Lebrija la torre de la oliva de la de la iglesia principal de Lebrija pues la vemos en el grabado de Ofnagel cuando todavía no tiene el remate barroco vemos que ya es una torre evolucionada de la supuesta de la supuesta mezquita que se utiliza para edificar el templo de la oliva y vemos una diferencia sustancial que al final la diferencia sustancial que vemos entre la torre barroca es digamos el icono paisajístico que va a tener esta ciudad media como otras muchas y lo veremos a lo largo del ejemplo luego también tenemos una información muy valiosa de las actividades y las actividades las vamos a ver desde el punto de vista de la alfarería donde se podéis ver todo este sector que son los famosos hornos de cúpula con todas las tejas todo el campo de secado del barro lo tenéis delante y todas unas instalaciones muy importantes donde ya habla el grabador habla de la importancia de la actividad de la alfarería en Lebrija incluso esta zona donde se sitúa estos alfares actualmente en el casco urbano de Lebrija se conservan estos mismos alfares en este caso yo conozco tres y además de la misma tipología tenemos un molino de viento algo muy habitual en la en la en la bajo medieval en la edad bajo medieval andaluza y que se conserva en un cerro digamos añadido al cerro del castillo y que se ha conservado como podéis ver actualmente ese escalón puro totalmente puro y no hay nada edificado se ha conservado tal cual en el siglo XVI luego tenemos el grabado de Fnagel parece muy básico pero sin embargo informa de lo que el campo ha podido cambiar el campo actual es un monocultivo es extensivo puro y duro y es un campo de cereal continuo de cereal y variado también hay otras plantas digamos de tipo industrial la visión del campo de Fnagel es un campo variado es un campo más parecido a una campiña italiana a una digamos un cultivo promiscuo múltiple donde sobre todo lo que hay es el olivar y se puede ver incluso en el borde al lado de la torre hoy día el campo sí que ha sufrido muchísimo cambio a nivel de paisaje bueno a nosotros nos va a interesar desde un punto de vista de la morfología urbana ver como las constantes paisajísticas no han cambiado mucho tenemos el perfil de la ciudad histórica connotado por el cerro del castillo y por el cerro satélite del castillo y por otro lado la torre y eso cómo se va a construir ese discurso y eso es importante por un lado vamos a aproximarnos tenemos unas pistas de cercanía tenemos la la evolución de cualquier ciudad actual andaluza de una de una gradiente medio donde aparece el crecimiento un crecimiento que puede ser digamos en algún caso falto de algunos detalles de conexión con lo que sería el mundo rural sería o sea la típica crecimiento de borde urbano de los últimos 20 años sin embargo se sigue manteniendo el perfil otra vista en este caso más rural donde se observa donde se observa un poquito lo que sería el recuerdo del ruedo histórico de lo que serían los linderos eso es un rasgo cultural importante lo que sería el análisis de una digamos de un entorno de actividad agrícola alrededor de una ciudad histórica le dan mucha riqueza y le dan muchas posibilidades y luego tenemos fotos finales del siglo XIX de lo que sería el cerro del castillo ya en esa época que está pues como lo veis la ermita del castillo restos del recinto defensivo caído ya y una imagen actual que como veis no ha cambiado mucho esta es la imagen actual desde la torre de la oliva la foto que habíamos visto antes también era desde ahí y eso digamos es el estado en el que hemos encontrado el pueblo si vemos y solamente son digamos una información muy básica tenemos el cerro del castillo lo que hemos visto anteriormente es aquí y tenemos el recuerdo de una ciudad romana en el en el en el viario de la ciudad eso es importante para un historiador para un arquitecto para un urbanista es fundamental y el conocimiento bueno en este caso es antiguo de estas digamos de estas formas urbanas en el en el en el lebrija donde nos está hablando de una ciudad antigua en este caso aquí vemos un ejemplo de conservación los paisajes ocultos que cada vez necesitamos más en las ciudades que nos dejan esos mínimos espacios de paisaje subterráneo para digamos familiarizarnos o no perder de vista la evolución o esos estratos que hemos ido dejando atrás en la construcción urbana volvemos lo que supone la ocupación islámica de lebrija es muy poco vemos el castillo que ha perdido totalmente casi lo que serían sus formas y a partir del siglo XIII lo que se hace es urbanizar un nuevo programa dentro de lo que sería la evolución de la ciudad es el mudéjar del mudéjar al renacimiento pues un montón de ejemplo dentro del urbanismo de lebrija elementos renacentistas elementos barrocos van conformando una ciudad diferente es la ciudad digamos de la edad moderna que se está nutriendo como en tantos ejemplos de las ciudades medias andaluzas de fundaciones monásticas elementos de elementos de arquitectura civil como sería el cabildo otros elementos más de tipo industrial o de un patrimonio que se empieza a reconocer mucho más como serían las almazaras que han quedado dentro del casco urbano aquí vemos ya la torre barroca y luego vemos en el siglo XVIII más adelante como se ha llegado definitivamente a conseguir o digamos de alguna manera hacer la foto fija de la imagen urbana de lebrija es digamos ahí ha quedado parado lo que sería la imagen el icono paisajístico de la ciudad con una torre que la vemos es muy parecida a las giraldas el esquema que se repite en las poblaciones que dependen del cabildo catedral de Sevilla y podemos encontrar ejemplos en Ecija en Utrera en muchas digamos ciudades de la diócesis es digamos el ejemplo más canónico de lo que sería llegar a un paisaje o la conformación de un paisaje urbano con los valores que hoy tiene y que eso de alguna manera vemos somos conscientes que se ha mantenido en este ejemplo y solamente esto yo creo que ya rapidito aplausos 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 que se ha mantenido